de los Estados Unidos junto con el presidente Pedro Castillo. Él indica lo siguiente, el retorno de la primera dama acredita objetiva e irrefutablemente su arraigo y sujeción al proceso y por supuesto la falta de necesidad del impedimento de salida del país. En tanto el Pleno del Congreso aprobó hoy por unanimidad la ley que establece la licencia por fallecimiento de familiares para los trabajadores del sector público. De acuerdo con el texto, la licencia por fallecimiento de cónyuge, padres, hijos y hermanos se otorgará al trabajador por el plazo de cinco días calendario. En el ámbito regional tenemos información en vivo hasta Chiclayo con nuestra compañera Noely Bracamonte. Contigo Noely, bienvenida. Cantal, buenas tardes, información en vivo desde Chiclayo. Cinco mil licencias de conducir aproximadamente no logran ser impresas en la región Lambayeque por falta de insumos. Nos vamos a escuchar las declaraciones del general de la Policía Nacional en Retiro, Wilman Carrasco, gerente regional de Transportes y Comunicaciones. En la región Lambayeque tenemos un aproximado, no es un número exacto, de cinco mil licencias que se han dejado de imprimir por la falta de insumos y que ya lo estamos solucionando con la finalidad de que lleguen y proceder a imprimir el plástico y poder repartir a los usuarios si puedan identificarse ante alguna intervención policial. Tenemos un aproximado de tres meses y medio a cuatro meses que ya no se están imprimiendo y esto debido también a la inusual cantidad de personas que han llegado a hacer su trámite y a regularizar en vista de que anteriormente hubo ampliaciones de plazo de vigencia de licencias. Hemos oficiado al general jefe de la Macro Región Policial a fin de que imparta instrucciones al personal policial y puedan identificarse los conductores con este cintillo como si fuese su licencia de conducir porque son usuarios que ya pasaron todos sus exámenes y lo que les falta solamente. Estas fueron las declaraciones del funcionario quien detalló que esta problemática se originó por la falta de importación de insumos en el país. Para éxitos informa Noelia Bracamonte en Chiclayo 106.9 de la FM. Éxitos a la voz de los que no tienen voz. Dos de la tarde con ocho minutos. A continuación, exitosa deportes. En exitosa presentamos Exitosa Deportes El programa que hace vibrar a la hinchada Exitosa Deportes Con Gonzalo Núñez Llega gracias a Penetro Para los que dejan todo en la cancha Llega媽 Llega Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Exitosa Deportes, un jueves recontra futboleros, se activaron las selecciones en los partidos que serán la previa del Mundial Qatar 2022, Liga de Naciones en Europa, está jugando Francia con Austria 0 a 0, vamos a hablar del equipo que manda la cancha de Champs, también juega Bélgica que ya le está ganando por la mínima a Gales y a nivel local por supuesto la victoria de Alianza contundente, sin discusión, jugando bien y por momentos pasando por encima a Melgar que está en un mal momento, pero tiene mucho mérito Alianza que redujo y expuso al equipo de Pablo Lavallán que ayer no encontró respuestas ante un Alianza que al igual que en el clásico salió a pasar por encima a su rival, la diferencia fue que ante la U generaron cuatro y no marcaron ninguna y ayer las dos primeras entran a portería de Pablo Cáceres. ¿Cómo estás, Carlos Cáceres? ¿Cómo estás, Jan? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Oscar? Un saludo para ti también para toda la producción de Exitosa Deportes. Está bacán en el campeonato. Sí, está bueno el campeonato y sobre todo el partido de ayer, muy interesante ver un Alianza que salió con todo, ¿no? Salió con todo el primer tiempo. A ritmo de playoff. A cinco minutos llevados a cero, salió a comérselo a Melgar, salió a hostigarlo de arranque, a presionar de arranque y encontró rápidamente los goles, cosa que complicó a Melgar. Creo que el partido del equipo dominó, creo que ha sido el peor del año, ¿no? Sin duda. A nivel local es cierto que quedó muy expuesto en Ecuador, me acuerdo, por ahí también, pero en Ecuador contra el Valle genera, ¿no? Genera un par, pero en este partido con Alianza aproximaciones, porque qué tapada tiene espectacular el arquero Alianza Campos. La mejor fue la de Bordacar, que la mandó por encima de la portería solo en el segundo tiempo cuando faltaba poco, pero las virtudes de Melgar este año pasaban primero por el orden defensivo, los altos rendimientos individuales atrás y en la volante, porque cuando hablamos de un equipo si defiende bien o defiende mal, no solo es hablar de los centrales, sino de todos en general, pero una de las cosas que más llamaban la atención de Melgar era que no cometía errores atrás. Y ahora este equipo lo presionas, lo vas a buscar y encuentras grietas y así nace, por ejemplo, el segundo gol, que para mí es una postal de lo que buscó el Chicho Salas. Era un equipo de pocos errores, ¿no? Es lo que siempre decíamos contigo, Gonzalo, que eran pocos errores no forzados y cuando lo presionaban sabía jugar largo o jugar para atrás, pero en este caso el segundo gol venía por un blooper. Ahora Alianza, creo que un solo equipo en la cancha, ¿no? Sin duda. El día de ayer, extraño, porque uno decía, oye, Melgar quiere pedirle clausura, ha ganado en la apertura, es un partido clave, un partido pendiente, y uno pensaba que algo más podía ser Melgar, pero ayer definitivamente el equipo de Salas, uno en la cancha. Lo de Melgar, desaparecido, seguramente va a dar explicaciones a la junta directiva, el técnico y todo esto, pero no puede jugar tan mal 90 minutos. Sí, porque nunca encontró respuestas y no le pudo dar la vuelta al trámite por momentos, insinuó algunas situaciones, pero lo que habíamos hablado ayer, cómo neutralizar a Melgar, que es un equipo que trabaja mucho por las bandas, que tiene jugadores desequilibrantes desde los costados, y además con el plus para Alianza, que el cuadro de la Vallec no contaba con el Chaca Arias, por lo tanto todo se recargaba por los costados, y vimos buen trabajo sobre la derecha, banda izquierda de Melgar, de Peruzzi, pero hay que mencionar el trabajo de Arley Rodríguez, que recuperó muchas pelotas, y es uno de los gestores del error de Martín Pérez Guedes. Sí, lo de Arley ha sido destacable, es cierto que no había de repente una buena relación con Bustos, alguna vez puso cosas en el Instagram acerca de su suplencia. Para Bustos era Aldair, y ahora para Chicho Salas, Arley repite su segundo partido. Claro, es un jugador más rápido, que desborda más, que bueno, perdió confianza con Bustos porque jugaba muy poco, encima se quejaba, lo exponía también al técnico porque no lo ponía, pero al final con Salas, bueno, lo estoy utilizando, y ayer creo que también es importante, también él por la banda derecha, ¿no? Sin duda. Constantemente quiso desbordar. ¿Cómo nace el segundo gol? A ver, que creo que para mí es un apostal de lo que buscaba Chicho Salas y de los problemas que tenía Melgar. Una salida desde el fondo, buscan progresar por el lado derecho, Alejandro Ramos no encuentra pase, por lo tanto retrocede y vuelve a tocar con los centrales, Galeano, para Denemustier, que jugó con el perfil cambiado, algo que a mí me llamó la atención cuando arranca el partido y veía a Denemustier hacia la izquierda y no hacia la derecha. De arranque, ¿no? El centro de la derecha y el cabezazo primero de Barco y luego de la bandeira, ¿no? Abajo del arco, bien ahí contra el piso, rápido se pone en ventaja. Le gana Galeano Barco. El conjunto de Alessa Lima, ¿no? Sí, como siempre, determinante, influyente. Y esta es la jugada que nace por la derecha, luego se recarga sobre la izquierda y es Arley que va sobre Paolo Reina, lo obliga a jugar a un toque y sobre Martín Pérez Guedes va Jairo Concha. Claro. Lo presionan, quería jugar para atrás. Ahora, también la gambeta que hace Barco, no es que suene súper gambeta, mucha velocidad. Pero es lo que te pide la jugada. Como dice González, ¿cómo no se come la maga ahí muy fácil? Sí, pero es mucha astucia. ¿Cuántos delanteros pueden hacer eso en el fútbol peruano? Porque no va a mucha velocidad la gambeta, ¿no? Otra cosa es que te desborde con una velocidad tremenda. Es que la característica de Barco no es la velocidad que te gana con un paseal vacío. No, claro, es un jugador muy técnico, muy frío para definir además y eso tiene que ver con la experiencia, los partidos internacionales que tiene encima, porque su grado de efectividad en las últimas fechas es bastante alto. El gestor de la victoria contra Carlos Stein, más allá de la última situación, que fue un penal que se inventó el árbitro, es Barcos. Él genera el primer tanto. Desde una pelota en la mitad de la cancha, en primera abre para el Tato Rojas con un paseal vacío que le obliga a pasar al ataque y luego le levanta la mano para que se entre. Es cierto que hay mucho mérito del Tato porque le pone una pelota perfecta y además porque la defensa de Stein lo dejó solo y con un gran gesto técnico pone la pelota sobre el palo derecho del arquero. Y él marca el gol de penal en la última, el compromiso con, te digo, la frialdad, la experiencia y la calma que necesita un delantero de equipo grande. Bueno, de verdad que se vio un solo equipo de la cancha, me parece que lo alianza por buen camino, ganó un partido complicado, difícil con todo lo que se habló del penal, pero en este caso es un triunfo importante porque también crece en lo moral por ganarle a Melgar de la manera que se le ganó no es de todos los días, ¿no? Claro. No le ganó a Melgar de suerte, no. Los goles llevan consecuencia del plan de juego del Chicho Salas. Ahí está la jugada de la gambeta que te digo, ¿no? Mira, muy, no es que sea una gambeta a mucha velocidad. La pisada, ahí, la pisada. Hace el recorte, ya cuando pisa el balón decíamos que era gol porque iba a cubrir la pelota y le iba a dar tío para rematar con un arquero prácticamente vencido como Cásaga, ¿no? Sí. Pero, bueno, ahí está también, ¿no? Graficando Barco que la Liga 1 él puede dar más y seguramente tiene para un año más en Liga 1. El tema es libertadores, pero si quiere garantía para que no traigan un delantero que no les sirva para Liga 1, se pueden quedar con Barco pero sabiendo que Barco el libertador le va a costar, ¿no? Claro. O a su americana le puede también costar ahí. Sería una segunda opción, Barco. Claro, para torneo internacional, tanto a su americana como libertadores sería una segunda opción. Ahora, el tema es, y es conocido que acá puede rendir porque a veces también se quiere traer a jugadores del extranjero de nueve y siquiera en Liga 1 puede dar la talla. La calidad de defensores que enfrentas a nivel internacional van a evidenciar los años de Barco que aquí se disimulan, pero esto no quiere decir o no vamos a restarle mérito al profesionalismo y al gran trabajo físico que hace porque Barco, pese a tener 38 años la misma edad que Farfán o la misma edad de Farfán, no te regala un gramo. Está impecable. Y luego optimiza sus virtudes, trata de ocultar sus defectos desde los buenos movimientos que hace, el olfato goleador que tiene y las buenas decisiones que toma en los últimos metros de la cancha porque ahí en el área donde las piernas sobran y la ansiedad, el nerviosismo a veces te restan, Barco define muy bien. Lo de Barco y la bandeira, en el primer gol es un gran ejemplo que hay que hacer, juega para la derecha, tiran el centro y él se mete al medio confiando en el pivoteo de Barco, confiando que va a pasar algo en el área porque descarga a la derecha, llega el centro, es pasado, va Barco, pero ahí tenías a la bandeira que había abierto juego, metido, metido en el punto penal. Lo que siempre le pedimos a los volantes o a los atacantes, pisen a la área, no se queden afuera. Juega para la derecha y se mete al área sabiendo que el centro puede llegar a peligro. Llegó a peligro porque pivoteó Barco y él aparece abajo del arco para definir a placer. Entonces, de verdad que fue también un buen movimiento. Entre la bandeira y Barcos, uno no solamente ve goles o pase gol, sino también buenos movimientos y como que son los estrategas en ataque para el conjunto de Alianza Lima. Dirigen todos ellos y eso también es clave para que Alianza pueda generar y convertir. Repito, ayer el planteamiento del profesor Salas se va a quedar, me imagino, o no? Sí, ¿Cómo lo vas a sacar? Dos victorias a Lilo, se metió en carrera el equipo otra vez. Nunca se sabe. Con el fondo a veces no se sabe, pero hoy lo más lógico es que Salas continúe hasta fin de año. Tuvo dos exámenes difíciles por ganar. Este es el tema, ¿no? Te pongo a prueba a ver si Rivas o no. Jugar con Steyn allá no es fácil, duro partido y jugar acá también con Belgar tampoco es fácil y pasó el examen. Sí, y ahora le toca a Vallejo de visita. Vallejo es un equipo como siempre digo que si se levanta de buen humor le complica la vida a cualquiera, de lo contrario puede perder hasta con el colero del acumulado. El feature de Alianza, a ver, al toque, perdón, le toca a la San Martín, le toca a la San Martín a Alianza y luego le toca a Vallejo. Esos son los dos partidos que le vienen al cuadro de Chicho Salas. Debería superar sin problemas al cuadro santo que viene de caer goleado con un tercero. el tema es Vallejo. Luego le toca a Vallejo. Tiene dos partidos de altura. Primero, juega antemunicipal en Matute. Tiene que ir al Cusco para enfrentar a Cienciano. Ese partido es bravo. Recibe a Binacional y no tiene problemas con el descenso y va a Iacucho. Si Alianza quiere ser ganador de la fase 2 al colero del acumulado tiene que ganarle de todas maneras. En esa cancha varios han sumado puntos. Y en la fecha final ADT de Tarma que tampoco tiene inconvenientes ya con la baja. Este es el feature de Alianza con dos salidas dos veces a la altura ya no tiene que enfrentar a rivales directos como por ejemplo Sí Universitario que enfrenta a Cristal y a Melgar de manera consecutiva. La recuperación pasa por el tema de la mejora de rendimientos en dos jugadores claves La Bandeira y Conchayam. Los dos tienen que estar bien para que alianza al año. Ahora se recuperó La Bandeira y hizo un buen partido con Melgar Me decían oye revisa el feature también de Grau porque creo que Grau no es tan complicado ¿Sabes cuál es el tema de Grau? Grau tiene los próximos cuatro partidos de Grau tres son de local y uno en su llana o sea no se mueve porque además tiene que ir contra tiene que jugar contra Manucci o sea es un viaje cortito ¿Cuáles son? A ver el tema es el cierre y que descansen la fecha final ese es el problema de Grau porque tiene que jugar dos partidos bravos en las fechas finales mira atención al norte pero antes vamos con la tabla Cristal veinticinco once partidos Grau tiene veinticuatro con un partido más Alianza ha llegado a veinticuatro y Universitario está cuarto con doce partidos jugados y veintitrés puntos Melgar se ha quedado con veintidós se le acabaron los comodines al equipo arequipeño ahora tienen que ganar sí o sí lo que le viene veintidós puntos el fixture de Grau me dicen acá muy bien a ver mira le toca a Boyce de local en el norte ya bueno ahí creo que hay que ponerse ahí tiene que ganar local ya ahí pondríamos local vamos con Grau porque no se habla de Grau se habla de Melgar de Alianza de Cristal luego le toca a Stey que está peleando por no descender tiene que ganar de local también Grau ya ahí creo que tres más desde el papel son seis luego juega contra Suyana en Suyana en Suyana y Grau es uno de los mejores visitantes pero también Suyana de local saca puntos claro ahí puede ser ya vamos a ser también positivos pero realistas para la gente de Grau y ahí puede ser un empate ya y luego recibe a Manucci ahí tiene siete sí recibe a Manucci tiene diez todo en el norte tranquilito recibe a Manucci que serían diez de cuatro partidos serían diez puntos siendo realista por el momento de Manucci momento de Grau momento de Suyana o sea esos cuatro partidos que me dice serían diez puntos a ver si le alcanza las piernas también a Grau porque no tiene un banco que lo respalde oye lo más probable es un diez puntos de doce el reto el reto el reto de Grau es llegar con vida a los dos partidos finales que son contra Cristal de Lima y ante Melgar de local ahí está el tema y en la última jornada descansa bueno ahí está llegaría con diez para dar emoción a la parte final ya y a Manucci tiene que ganarle y a Manucci le tiene que ganarle local ¿qué más le queda? bueno te digo que cierra visitando a Cristal ahí puede caer tranquilamente y en la última jornada le toca Melgar en Piura y puede sacar un empate también difícil que le alcance o sea el reto es primero mantenerse a la expectativa y en carrera en los próximos cuatro partidos los próximos cuatro partidos de Grau los quiere cualquiera que pelee el campeonato porque son tres del local y el de visita es en Suyana no te mueves del norte por eso el cierre-cierre contra Bravo lo cierto es que no depende de sí mismo Grau ese es el problema porque además descansa en la última jornada o sea va a esperar resultados es Bravo pero aún así la campaña del cuadro norteño es bastante buena el fixture de Cristal Juan Pablo al final Cristal decidió jugar sin público confirmado sí jueves a la una de la tarde en el Gallardo la policía no ha dado garantías porque en esas fechas se cierran campañas en la capital así como Alianza Cristal pudo jugar lunes o martes pero qué pasa que no cuenta con Alejandro Duarte entonces ha hecho un canje Cristal juego sin público pero sí con Duarte la otra era que tape Girvis Córdoba y jugar con público Matías Córdoba Matías Córdoba el de la tarde derecho sí por eso entonces el canje de Cristal ha sido así yo no estoy de acuerdo para nada porque no enfrentas a no enfrentas a universitario con todo respeto para ADT no enfrentas a Alianza o en la altura sí se justificaba quizás la situación que se vivió con Duarte para que tape en la altura ante ante Binacional porque es bravo o de repente Cienciano en el Cusco pero juegas de local contra ADT tienes la posibilidad de llevar gente a tu estadio que es tan importante pero no preferimos jugar sin público hasta que llegue Duarte porque yo no creo en Córdoba es lo que dice Roberto Mosquera o sea la reflexión de este muchacho es ah o sea prefieren jugar sin gente en lugar que tape yo no porque todavía no debutan creen que está muy pichón que no lo pueden no pueden arriesgar en este tramo final del partido pero se ha presentado todo el contexto para que tape Córdoba sin embargo se nota claramente que el comando técnico no confía en él tiene menos fe que en Gonzalo increíble increíble realmente ¿cuántos años tiene ese chico? tiene 15 o 14 12 tiene sí parece ¿no? pero además ¿por qué? para llegar a Cristal tiene 20 años sí 1 metro 95 20 años no seas malo arquero como dice Gonzalo 1.95 Gonzalo está bien pero no todavía no está pues pero no le van a dar la oportunidad porque tiemblan de miedo a los 25 va a debutar Córdoba está jugando el campeonato contra quién contra ADT no ADT ADT ya está salvado del deceso ADT ya no tiene complicaciones con la baja no es que se viene a jugar la vida ADT y es un partido de alto riesgo que están confianza pobre Córdoba de verdad tiene que tener un año más ¿ah? no pues o sea tercer arquero no sirve Carvalho era el cuarto en realidad porque Solís se recupera de una lesión pero bueno Córdoba dice ¿pero por qué cuarto? ¿ah? ¿el tercero? no era el cuarto ¿y el primero? lo que pasa es que el segundo es Solís Solís después venía el chico que prestaron a Coxol ya me olvidé su apellido Emil Franco ¿a que lo prestan pues? y acabó la liga 2% vamos con Penetroforte increíble Penetroforte para la gente que chambea también hace deporte y que deja todo en la cancha por ello al final de cada jornada merecemos una buena recompensa usa Penetroforte para dolores musculares de espalda de guinces calambres artritis recuerda que Penetroforte es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos confianza de siempre bueno este ese es el canje que ha hecho Cristal perdió hay que esperar a Duarte y ya pero jugamos sin público hermano Duarte es más importante ya ¿tú crees que ha habido una apuesta en el Perú de 2-0 entre los 5 minutos? no ninguna ninguna la fija de Jan no mucha gente le ha puesto a la visita a 18 no la hueva gente de 18 en 23 por lo menos está apagado no está prendido hermano lo que hay que reconocer es que mucha gente le fue a Melgara fue el empate Melgar pocos goles nadie esperaba una actuación tan mala de Melgar no llegaba bien muy mal partido ¿cómo que no llegaba bien? habían empatado en el sur estaba ganando cuando tú esperabas que fue tan mal que comete esos errores en defensa yo pensé que lo iba a aguantar no genera a Melgar no genera a Melgar remates no se cuenta nada en el primer tiempo no no hay situaciones claras de gol ¿qué pasó? el equipo entró dormido Alianza salió con todo Alianza salió con una agresividad Oscar esto tiene que ver con Alianza Alianza a Barcos a Barcos a Barcos y Chau porque el segundo gol es producto de la presión producto de bien Barcos ¿se come la madre el defensor o no? bueno no es una gambeta en velocidad según Galván dice que es increíble que haya pasado por ahí pero bueno yo coincido con Galván en ese sentido me parece que él fue defensor a él le parece increíble él fue defensor y la gambeta siendo el defensor más rápido que Barcos pero no es una jugada a velocidad sino es de de astucia de que ya lo encuentra mal parado a Alianza o sea Barcos no la pica a contrapié lo agarra y después no se entiende por qué Denemoustier jugó sobre la izquierda siendo derecho sí pues raro 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 un cambio que ha empeorado Melgar como este como el entrenador o es muy prematuro decirlo bueno eliminó al Inter pero jugando igual que claro pero pierde con Del Valle bueno contra Del Valle defiende mal y después ya comienza a defender mal se equivocan el planteo inicial creo que el sello el sello y la marca registrada de Melgar era defender bien vamos a la pausa y regresamos Estibadores ambulantes arrenderas todos los peruanos que sudamos la camiseta porque día a día dejamos todo en la cancha al final de cada jornada merecemos una buena recompensa penetroforte alivia el dolor de espaldas esguinces moradones y artritis penetroforte para los que dejan todo en la cancha pero ya sabes yo no te la voy a regalar pilo en tu farmacia o botica más cercana laboratorios farmacéuticos marcos confianza de siempre cumplimos 34 años de historia y lo celebramos con el mejor equipo convocamos a nuestro capitán Pedro Galese a José el carpintero el rey de las oportunidades que con un crédito veloz hizo crecer su negocio y junto a ellos nuestra nueva incorporación Kimberly García que demostró a todos los peruanos que los sueños si se hacen realidad somos Caja Huancayo una institución confiable sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente Caja Huancayo la caja del Perú las noticias que otros diarios ocultan exitosa las publica su amplio tiraje asegura una importante lectoría que lo hace un diario de referencia con más información columnas de opinión entretenimiento y siempre con la verdad exitosa el diario político más vendido y leído del Perú Atención que andamos por la calle Ya es oficial estoy en radio la calle noventa y seis punto uno que te vas a equivocar Radio La Calle en Lima noventa y seis punto uno Salva una olla cumple un año y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan unimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados gracias a sus aliados exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes que la lección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo salva una olla en exitosa exitosa Perú nace en lo profundo de nuestra patria en el corazón de las provincias somos una marca informativa sólida que te escucha y defiende tus derechos con sus filiales en costa sierra y selva te informa con la verdad sin pausas ni interrupciones en Lima noventa y cinco punto cinco FM exitosa Perú la luz noventa y cinco la luz y noventa y cinco la luz ¡Gracias! ¡Gracias! Para el partido contra San Martín, Alianza no va a contar con barcos ni con Arley Rodríguez porque están suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Grandes bajas, el ataque de Alianza sin barco va a sufrir grandes descuentos de camiones FAO y San Bartolomé, camiones Tager, BR y BH en furgón y baranda a un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde $17,990, comunícate con los asesores al 717 a los asesores, ahí está, a los asesores al 717-6868 para cotizar tu próximo camión FAO, Gonzalo. Claro, porque quiere estar molesto, FAO. Está desesperado, porque quieres hablar, hablar, hablar. Tú quieres ir a la misma velocidad de los camiones. También, también, hay que ser dinámico. Está bien, está bien. Este, bueno, ¿a quién le quitas? ¿Quién baje? No sé. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Dónde salgo del asombro que en cinco minutos te metas dos goles? Bueno, es así, ¿no? Dos errores, o en todo caso, un blooper y un rival que salió con todo. Ya después el 2-0 iba por el milagro. No, era imposible. Yo pensé que venía el tercero. Si no descuentas al final del primer tiempo, te pone todo cuesta arriba. Ahora, hubo un disparo de Aldair, que da en el poste, ¿no? Que puso el tercero también, ¿no? En el segundo tiempo, claro. Ahí lo expulsan a Mordacar, ¿no? Ya, cuando faltaba... ¿Qué te pareció la expulsión? ¿Qué? Por cortar un ataque, creo, ¿no? No, y por reclamar también, ¿no? Por reclamar. Pero, bueno, si ganaba Melgar se acababa el campeonato también, ¿no? Bueno, si ganaba Melgar se iba a 25 años e igualaba a Cristal. Todos, periodistas, los de la U, los de Cristal, claro que los periodistas quieren más campeonato. ¿O no? ¿O tú quieres que se acabara el toque? Que haya play-offs, el final. No, para irme de vacaciones, sí. Para que lo estire. Ah, está con unas ganas. Ah, bueno. ¿Dónde se lo llevarán ahora? A Punta Cana, creo que se lo van a llevar. ¿A la Cana? No, a Punta Cana se va a Kerley, que ya tiene su pasaje en lista. Cada vez que habla de eso se molesta, o sea, no sé. Yo no me molesto, por Dios. ¿Cómo me va a molestar? ¿Y se va a ir donde le da la gana? No, pero él se va a catar. Ah, se va a catar. Aparte que, otro nivel. Nos queda creo que una semana de vacaciones a todos, ¿no? Ah, no sabía. Yo recién me entero. No, pues que el señor recién ha llegado. Yo creo que no, yo creo que no. Ah, claro. Ustedes, ustedes. Claro. Pues tomamos solamente una semana. Sí, pues está pendiente. Solo la ha ejecutado el señor Torres. Yo voy a ver de compensar. El señor Torres ya completó con su viaje a Ica. No me tomo y arreglo. ¿Va a viajar? ¿Así? Porque antes viajaba, ¿no? Gonzalo se iba una semana. A Estados Unidos, 20 días se iba. No tengo ni DNI, voy a viajar. Es verdad. Ah, pero ¿no te lo dieron? ¿Cómo te metiste? No, ya lo tengo. No, está en trámite. Entonces puedes viajar por la comunidad andina, pues. Con tu DNI. Pero no hay DNI, pues. O sea, solo el papelito. El papelito. Dicen, vamos a ver si llegan a las elecciones. ¡Señor! ¡Llegamos a las elecciones! Gritaban ahí adentro del local de Renier. Pero tú pagas multas. No sé, no sé. Mira, después de que has pagado 600 soles en multa, una más, ¿qué importa ya? No, pero sí. La buena noticia para Gonzalo es que se acabaron las mascarillas. Solo en transporte y hospital. A partir del primero de octubre. Cosa que él no visita nunca. Un hospital y transporte. Transporte público tampoco. Tampoco, no sé. Pero sí los grifos, por ejemplo. No jodas con los grifos, hermano. ¿Por qué? Mentira, mentira. Los grifos ya puedes entrar. Ahí va a ser su compra Gonzalo en la semana. Tiro la mascarilla. Por fin se acabó. Por fin. Claro. Yo la odio. Yo la odio. Y el carden de vacunación tampoco te van a pedir, ¿no? Porque Gonzalo tiene... Gonzalo tiene un carden más desgastado. No, lo tengo indicadito. El acta, el independiente. Indicado. Indicado. ¿Te conocí con Luque? Lo indicé con un solo. Con scotch ancho. Él mismo lo indicó. Lógico, lógico. Claro, así tiene que ser. No quiso pagar un solo. Te rayas cuando vas a un centro comercial, ya entras por la puerta principal y entras de repente a una tienda por departamento y también te piden también. ¿Te rayas? Sí, ayer. Ayer. Claro. Porque entras al centro comercial. Ayer salí con mi hijo y me fui al yoke. Ya. Cada tienda tenía que ponerse como un huevón la mascarilla. Y en el centro comercial le estás sin mascarilla. Entras a la tienda, mascarilla, señor, mascarilla. Yo no, por ejemplo, yo no le... Biosiguridad, biosiguridad. Yo no le encontraba lógica en los restaurantes, por ejemplo. Yo tampoco. O sea, te piden para pasar y una vez que te sientas ya te lo sacan. Ya está, todos se lo sacan. No, ya era un despropósito. Meo tonto. Un despropósito. Pero ya, se acabó, se acabó. Ayer en cada tienda, pum. ¿No? Este, bueno. Y mi hijo que le gusta ir a ver esas tiendas de teléfonos. Unos teléfonos que veste, ¿no? Solo falta que caminen. Bueno, de los cinco candidatos, o los cinco primeros del campeonato, Cristal, Grau, Alianzo, Universitario y Melgar, ¿a quién bajas? ¿Tú crees especialista pinchando globos? Yo bajo con 200 soles en la mesa a Grau. La más fácil, ¿no? Acepto apuestas. La más fácil. No, es el que tiene el pincho más fácil. No, mentira, pues. Porque cierra con Cristal y cierra con Melgar. No, señor. Y en la última fecha descansa. Mira, mira. Está bien. Los cuatro partidos que le vienen a Grau son atractivos y cualquiera quiere tener esta lista de compromisos. Pero cierras con Cristal en Lima, recibes a Melgar y en la última descansas. Ahí está el problema. Claro, pero lo que viene ahorita, los cuatro sí están ganando. O sea, el reto de Grau es llegar con vía a la antepenúltima fecha y ver qué pasa y si se cae alguien, si hay un resultado. Es el huancayo. Es el huancayo. Tumba apuestas. Es el huancayo. Se va a caer en la final. Lo que pasa es que a Grau le toca cuatro partidos en el norte, los cuales tres son de local y el de visitas en su llana. Sí, el último descansa. Ahí está el problema de Grau, pues. Claro, claro. Se va con Cristal y con Melgar. Pero igual ha hecho una gran campaña. No se le puede tampoco. Y el único equipo, corrígeme ya, que enfrenta a dos de los punteros es la U. Le toca a Cristal y Melgar. Claro. Alianza ya no tiene partidos contra equipos que están en la parte alta del campeonato. No, 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 no. Yo creo que al final queda Melgar, Cristal. Pero si Melgar no se recupera y sigue defendiendo así. Pero ya es campeón de la apertura. No, está bien. Se meten los play-offs. Va a estar. De acuerdo. O sea, tiene solo cuatro que van a estar en el play-off. Otra bala. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar en el play-off? Cristal. Cristal. Melgar. Melgar. Alianza. Y falta el ganado de esta fase. Puede ser la U. Sí, yo creo que sí. Grau yo no creo. Sí, pinta para que en el final se pueda caer. Lo que pasa es que... ¿Y Grau cuánto tiene en el acumulado? No, olvídate. En el acumulado está fregado. Está fregado. O sea, no la agarra por el acumulado. No, porque tendría que salir campeón del... No llegó a ocupar el octavo lugar. Además, terminó 12, 13 más o menos. Ganó cuatro partidos nada más. Lo mejor ha sido de clausura, ¿no? Lo mejor ha sido de clausura. La revelación ha sido en la segunda parte del torneo. No ha sido en la primera parte. Puesto 10 para Grau en el acumulado. Y la próxima jornada será recién el siguiente fin de semana. No hay fútbol en este fin de semana. Me gusta el partido de la selección. ¡Halo, la despedida de Pizarro! Ha salido ayer en algunos portales. Felizmente nos dijiste que saludemos. Sí, saludemos. Te dije saludos porque vamos a... Gracias, gracias. Y salimos en algunos portales. No, salió Gonzalo Gonzalo nosotros. El capitán genial. Dura frase. Recontrapata de todos los peruanos. Dura frase tuya, ¿no? Un poco real. ¡Untudura! Real en la lista. ¿Tú esperabas un peruanos? No, yo esperaba más, pero... ¿A quién iba a llevar? Si Farfán estaba bien, no iba a ir porque está en competencia. Claro. Es patasa y butró. Patasa y butró. Ah, bueno, no sé. Pregúntale a Leao. Pregúntale a Leao. Digo, le pregunté a Leao. ¿Y qué te dijo? Patasa, mijo. No llegó... Llegó a los Estados Unidos, hijo. Ese amigo de Vargas también, ¿no? Recontrapata de Vargas. Pero ya no... Parece que Vargas está demasiado. La lista ya está elaborada también de este partido, que es el mismo día el partido. Porque se habla de Perú. Demasiado partido. Eso me lo pierdo, pero ni de muerto. Ni siquiera el resumen lo vas a ver. Va a ser una emoción, pero... Si YouTube te lo recomienda para que veas el resumen, ¿tampoco lo ves? El resumen, sí. El resumen, sí. Mertes Sáker, Fran Ribery, Filiq Lam, Torster Frings, Tim Borowski. Mira esos jugadores. Todo viejo retirado. Es un lujo. Campeones. Ganadores. Encima que esos futbolistas que han trascendido. ¿Qué más, qué más? Ribery. Scarface. Tremendo jugador. Sí, 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 Juan. Histórico del Bayern. Filiq Lam, histórico también, que formó parte de la selección alemana. Fue Italia, Juan. Torster Frings. Filiq Lam. Por mí, esa caliente jugador. ¿Qué más, qué más? Que le baja la llanta al partido. Ya retirado también, ¿no? A la portería para el partido. ¿Qué más, qué más? ¿Uno quiere ver una final de Champions, ojo? Yo tengo otro evento deportivo. Exitosa. Ah, tú también tienes tu evento deportivo. Vas a narrar partidos de gordos. Sí. Ah, y es lo mismo, pues. No, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia que cobras? No, me pagan, claro. Ah, ya. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Se pone los guantes, Gonzalo. Oliver Kahn. Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz. ¿Ah, sí? Pero si Roque está jugando... No sé, de repente ya acabó el campeonato de Paraguay. ¿Quién más, quién más? ¿Quién más? En libertad, a ver. Michael Ballack. Michael Ballack. Ya, ¿qué más nombres quieres, hermano? Mira esto, es un lujo total. Ya, pues bien. Giovanni, Elber, Ailton, ¿están o no? Creo que Elber sí. Que vayan los hermanos menores con esas camisetas. Claro. ¿Ah? ¿Sí o no? Tremendo, ¿ah? Un lujo, realmente, que un peruano se despida. Yo creo que debería durar 55 minutos cada tiempo. Tanta calidad. Claro, para que haya más partidos. No era, me decías decir 20-20, me decías decir. ¿Ah? 20-20, como en el barrio. Debería ser 7-7. Seis Bundesliga, seis Copa Alemania, dos Intercontinentales, una Champions, segundo máximo extranjero, goleador de la Bundesliga. Sí, bueno. Listo. No, claro, se juega con poca velocidad, ¿no? Bueno, los delanteros. Pero, por favor, ya en eso ni siquiera tenemos que hablar. ¿Por qué quieres? Que haga la presión de alianza. No sé jugar al Bayern. A Gonzalo lo aburre eso. No sé qué vacilón le dejo. A Gonzalo lo aburre eso. A mí me da curiosidad ver cómo están los futbolistas. Es una ceremonia más que un partido, pues, Gonzalo. ¿Ceremonia? Es una ceremonia. ¿Qué aburrida son las ceremonias? ¿Futbolera? Y va presentando uno por uno. Claro. Y al final el partido es un hueveo total. Miquel Silvestre también va a estar. Un hueveo total. ¿Sí o no? Dante. Dante también, claro. El brasileño. El del Wolfsburgo. Claro. Y seguramente habrá alguna sorpresa también, ¿no? Las entradas se acabaron al toque. No, hay mucha idolatría. Y las camisetas que salieron a la venta también. Hay mucha idolatría. Es el Bremen, ¿no? Claro. Hay gente. Porque Gonzalo es ídolo en el Bremen. Sin duda. Ídolo. Pero no es ídolo en el Bayern. Como dice Jan, ídolo en el Bremen, muy querido en el Bayern. Muy querido en el Bayern. Perfecto, hermano. Ya que seas querido en el Bayern es un logro alucinante. Y para ser ídolo, pero necesitas ser el Gertruller. Oliver Kahn, Oliver Kahn. Excelente. Oliver Kahn. Balak, ¿no? Sí. Balak. Pero... Te diría que tampoco... El que quiera despintar la campaña de Pizarro que Europa es un mesquino. Pero que este partido no me gusta, no me gusta. Ya está bien, pero no lo vas a machetear tampoco porque no te gusta. Yo digo lo que pienso. Está bien, pero tiene validez porque... Pero tú quieres encontrar nivel de semifinales de Copa del Mundo. Siempre me gusta verlo. Me gusta ver por televisión de esporte por la competitividad. Acá no hay, pues. No hay, pues no hay. No hay. Nunca le han gustado. Desde que lo conozco. Amistosos nunca. En el fútbol y en la vida, además de la competencia, hay una etapa donde ya no puedes competir. Acuerdo que vino Maradona en 2004. Horrible. Un amistoso. Y el único que despotricó con eso fue Gonzalo. 2004 vino Maradona acá. Mi promesio de estafa. Una estafa. No, ahí la gente fue a ver a Neymar nomás, ¿no? Fue a ver a... Fue una estafa. No, pero... La gente está aburrida. No, no. Conversaba de palco a palco. Gonzalo, Gonzalo, pero ahí... El regaló lo detrás, él se la regaló. Gonzalo, pero al menos ahí no eran jugadores retirados. Eran jugadores vigentes. Claro, pero no lo toman en serio. Por ejemplo, estos... Te vas a salir ahí a meter con todo. No, no. Pero al menos eran retirados. Estos partidos 5 a 5 que hacían en Argentina. 7-7. Show-Wall, show-Wall. El show-Wall donde invitaban a Maradona, por ejemplo. Eran muy divertidos, ¿o no? Claro, pero era show-Wall, pues era... Espacio reducido. Claro, y se agarraban ahí. Cancha chiquita. Dinámica. Era bacán, ¿o no? Patadas por todos lados. A ver, las seis figuras formarán con Tim Vise. Ya, mira, a ver. Ese es el hermano del que actúa en el fondo del sitio, ¿no? No, de Andrés Vise. De Andrés Vise. Después está Christian Bander. ¿Ya? Tim Vise, ¿eh? Y él tiene 40 años. Sebastián Prudel. Prudel. ¿Quién más? Naldo. Tiaber Zelazi. Naldo. Per-Merter-Sacker. Thorsten Fring. ¿Naldo el defensor, ¿ya? Claro. El gigante. El gigante estuvo... Claro. Era Dante y Naldo. Y no pudo jugar con Ajuez. Thorsten Fring. O sea, todos ya están entre los 38 y 40 años. Claro. Todos. Todos tiene la edad de Pizarro, más o menos. Claro. Después está Aaron Hall. ¿O la Copa América del Venezuela? Claro, el chiquito. El judío, ¿no? Va bien. El chiquito. Frank Baumann. Esa fue una promesa no cumplida, creo, en el Bremen en Alemania. Pintaba para un crack. Tim Borowski. Peter Niemeyer. Johann Nikut. Ah, el francés. No, ese era un delantero por fuera, volante. Daniel Jensen. ¿Ya? ¿Ese era de Dinamarca o de...? O de... O de... Niklas Fulgrug. Niklas Fulgrug. Marco Bode. Ya, mira. En Bremen dicen que el ídolo máximo es Marco Bode. ¿No es ahí, no? En Bremen dicen que el ídolo máximo es Marco Bode y que para él, para muchos, el segundo viene a ser Pizarro. ¿Ah? Para muchos en Bremen, el número uno es Marco Bode y el segundo es Pizarro. Claro. En la historia, ojo. Es el máximo goleador... Claro. En la historia... Es el máximo goleador de la historia del Bremen o algún alemán lo supongo. Es Marco Bode y el segundo es Claudio Pizarro. Sí, es el segundo máximo goleador de la Bundesliga. En idolatría. No, no, no. O sea, dentro del Verder Bremen, ¿qué posición ocupa como goleador? A ver. General, general. Mira, y el técnico es Thomas Schacht. Segundo. Thomas Schacht también. Porque Arnold Schultz es el máximo goleador con 540 goles. Pizarro tiene 320. ¿Cuánto que es Arnold Schultz? En Bremen. Arnold Schultz. ¿En Bremen? ¿En Bremen? ¿Cómo de cuándo es? No, 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 pero en Bremen. En Bremen, en Bremen. ¿Cuánto tiene ese jugador? 500. Dándose un poquito de información. ¿En qué año fue fundado en Bremen? Arnold... A ver, vamos a ver primero el dato de Arnold Schultz. Mira, y el equipo de Bayern está con Bud, ya que era su... ¿Por qué no lleva a Marcarián mucho? A tú que... Claro, ¿por qué no pides que lleve a JB también? Marcarián, ya le... Me dio tantos permisos Marcarián al capitán genial que lo lleve. Si está amargado Marcarián, está amargado. Exitosa. ¿Tío o no? Ahora lo lleva y ya no quiere hablar y el tío está rabioso. Ya estoy cansado de eso. Me tiene podido. Pero podido me tiene. Mira, mira, el equipo de Bayern, el equipo de Bayern. Espera, espera, espera. Está bueno, está bueno. A ver, el Bayern, fondo de estadio, señores, vamos. No, era suplente en el Bayern, no suplente. Equipo del Bayern, ¿ah? A ver, eh... A ver, vamos con, este... Hans-Hormuth. ¿Ok? Gerald Dax. Vamos con... Philippe Lammett, es un gran lateral derecho. Matt Hummel. En actividad, señor. En actividad, yo no sé cómo lo van a dejar. Está jugando en el Dortmund. No sé cómo lo van a dejar. Fecha FIFA, que vaya. Fácil que lo cancelo un día antes. No, por favor. Lo opuesto a Gonzalo. Claro. Diego contento. Diego contento. Va a estar contento. Hay una despedida de su... Van Buiten. Se acaba una vez y está huevado. Va a decir, ya, ya, acabalo antes, le va a decir al árbitro. Bueno, Daniel Van Buiten. Dice Belga, ¿no? Claro, buen jugador. Así es. Ex jugadores buenos. Thomas Ling. A este lo trajo Asia. Claro. A Owen Hagwin. Abrazo. Sí. Se tiró unas pichambas ahí. Abrazo, gringo. Juan Caleta. Marcus Chup. Karsten Lakies. Es, señor. Johans Momago. Oye, no hay ninguna figura de... Falta figura del Bayern. Han fallado los... Como quiénes. Si está Phil Inglant, está Ribery. Estefan Efenberg. M. Scholls. No, no. Falta. M. Scholls también, ¿no? No pueden. ¿Qué más, qué más? Está... Troschowski. Ese jugador del Hamburgo, ¿no? Que compitió con... Sí, claro, claro. Con Paolo Guerrero. Troschowski. Este... Este... Ah, de pie, ¿ah? No, ya... Ya no pida más figuras, ¿ah? Ya no pida más figuras. Ese es... Arjen Robén. Crack. Jugadorazo. Un fuera de serie. Listo, hermano. Ya no digan nada. Ya ves, pero deja el otro, que falta terminar. Wow. Ya. Por Robén. Arjen Robén. Y Pablo en la entrada, hermano. Sí. Pablo Sergio. Guau, brazo. Ves. Pablo Sergio. Ya. Pero si no es un jugador. Giovanni El. Claro. Qué rico equipo, ¿ah? Mario Gómez. Mario Gómez. Y esos amigos, Pedro Sáenz. Diga, rico equipo que todos son delanteros. Por favor, todos son delanteros. ¿También, pues? Solamente falta que Gonzalo... Ni un volante ni un defensor. Solamente falta que Gonzalo... Lo quiere decir, pero se lo está guardando, creo. No se acuerda. Solamente falta que diga Gonzalo... Ah, entonces invitó al final a Machito Gómez, ¿o? Era empate pizarro. No, no, ya sabía qué decir eso. Ah. Ya, bueno, ahí están. Que lo lleven a... A Machito Gómez y a Mar. Hay un par de vacas, así. Mira, los amigos, mira los amigos. Ah, los amigos, los amigos. Estos, ¿qué? Son tres equipos, ¿ah? ¿Esto es para ir rotando gente o qué? Seguro. O van a ser un triangular de un tiempo. Escucha, va a estar Diego Pizarro, ¿ah? Mira, claro. Ya retirado. Un fiasco, por favor. Félix Kroos. Félix Kroos. Max Kroos, el jardinero. Miquel Silvestre. No, ese güey. A Edo Valdeza. De pie, señor. De pie, yo. Tremendo jugador Nelson Edo Valdeza. Tienes voz, man. Hay amigos, pegan. Debreter. Daniel Bayer. Este es el equipo de los torrejos, ¿no? No, pues si está Nelson Edo Valdez. No, no. Ah, sí. Edo Valdez. Claro. El más conocido. El jardinero Cruz. No está Roque. No, Roque está jugando todavía. Claro, no le va a convocar. A Roque le llevó invitación, pero está jugando. Y acá también la lista, no está Andrés Mendoza, ¿no? O son cuatro equipos. Y que Félix creo que es el sobrino de todo el estado. De repente. ¿Ah? Su primo es. Ah, o sea que habían dos peruanos. ¿Por qué? Mendoza. Y Diego Pizarro. Y Diego Pizarro. Ya ves. Claro. Su brother, su brother. Su brother. Qué increíble. Una constelación de estrellas. Impresionante. El que mantiene el estado físico es Robén. Se le ve ahora practicando bicicleta. Sí, no. Es fanático de bicicleta. Qué rápido que era Robén, ¿no? Encarador, gamitero. Era un esquiador. Una bala. Solo le gana. Un esquiador. Solo le gana Chile en 2014. Eso es el largo que decía Robén. Claro, no. La jugada es siempre, ¿no? De ir por fuera, salir hacia adentro y pegar el palo derecho. La cita es este sábado a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Desde las 9 y 10 voy a estar despierto. No. Esperando el partido. No creo. No está descansando. No dice la producción que va a preparar un especial para exitosa deportes domingo. Con la canción. Pasa bombardero. Claro, es muy buena. Es muy buena. ¿Hace el ceviche de su canción? No, hace tiempo es la canción. En la camiseta sí le quedó bonita. Sí. Se agotó al toque. Chao, piso. No, pero hay mucha gente con el tatuaje de Guerrero en el brazo, de Pizarro en la pierna, en el brazo. Hay mucho idolatría en Bremen, ojo. Chao de Artañán, le dicen. Hay mucha idolatría para Pizarro en Bremen, definitivamente. Sí. Sí, todo está bien, que se haga su partido. Es una cuestión personal. También mérito, Gonzalo. A ver, hacer lo que hizo el Agüíndez Liga con la formación que hay acá. Ya, está bien, está bien. Es algo meritorio. Es meritorio, Jotaro figura. Totalmente, ¿no? Pero es aburrido, es aburrido. Ah, no, que es verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? O a ti te voy a encargar. No, no, a mí no. No me parece algo divertido, pero siempre ver un homenaje es interesante. Todo lo que sea relacionado al fútbol para mí es divertido, hermano. ¿Sertón Perú? Ah, sí. Todo lo que sea del fútbol es divertido. No, no, no. O sea, yo quiero ver cómo está Robé, cómo está Desonado Valdés. Me llama la atención, la hichada, cómo lo va a despedir, el estadio va a reventar. Ay, qué emoción. Qué ceremonias van a ver, por favor. O sea, qué manera. Es un partido nada más. Es un humo. Un partido. Es un humo. Gol de Francia, no. Aguafiestas son ustedes. Ahí está la camiseta, mira, blanca, con la banda. No, alguna idea, hermano. Canal 4 para transmitir la despedida del pie de Valderrama. Puta, vas a... A mí no me interesa, porque el pie no es peruano. Con todo respeto, crack, lo que quieras. Pero este es peruano, pues. Ahí se robó el show. Y quiero venir de la playa para ver al pie de Valderrama. Ahí se robó el show Chilaverna, que le tomó el penale. Le tomó el penale. Pero acá es distinto porque es un futbolista peruano. Y que ha trascendido. Hace cuánto no veías... Yo pensé que lo iba a hacer con la pandemia y todo. Yo como Juan del Fueblo Europeo. Hace cuánto no veías un homenaje a un club europeo, de una ligató, a un peruano. No sé ni me interesa. No, no ha sucedido eso. No ha sucedido. No me interesa. No ha sucedido. Pero una cosa es un homenaje acá, otra cosa es un homenaje en Europa. Yo quiero ver cuánto punto de rating hace ese partido. De verdad. Pero en todas las medias horas, ¿eh? Tú sabes que el encendido, de repente, los sábados en la mañana es bajo. Ah, ya, lo puso. No sé, no sé. Rápidamente. No sé. Jesús, que sabe de cifras. El encendido en televisión. ¿Cuánto hace el partido de Pizarro? En la mañana es más bajito, ¿no? ¿Qué es el viernes? ¿Casó el dos? No, América, hermano. ¿América? Tu compadre Eri va a comentar el partido. ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que hace nueve puntos, ¿no? Máximo. Diez puntos. Claro, Eri es lo contrario a Gonzalo porque Eri sí es alguien que... Pizarro, ¿ver? Siempre ha hablado muy bien de Pizarro, siempre ha destacado. Sí, bien que dijo, oye, ¿por qué Pizarro se agarra el pelo todo el rato, ah? Ya se está distraíndo con el pelito, ah. Eso fue en 2004, pero después cambió, pues. Ah, pero dijo en plena transmisión. Sí, pero él dice que después cambió. Es una rémora, o no es una rémora que va a dos por hora. Es una tortuga embarazada y con freno en mano puesta. Oye, esa grabación parece de long play, ¿no? Hasta sonido de sartén tiene. ¿Tan viejos estamos? Sí. Bueno. Ya está, listo. Los aguafiestas, como Gonzalo. ¿No? Le bajan las llantas, le ven todos los peros. Yo te lo veo. Ah, ese partido. Pero si no te gusta, listo. Me deja a la gente libre. Que lo vea, ¿o qué? Va a correr, ¿quién dice? El de pago para que hable, ¿no? Un poco más y va a desconectar los televisores, Gonzalo, para que nadie vea la despedida del Pizarro. Pa, pa, pa. Chao, Pizarro. Pa, pa, pa. Guarda que puede ser... No, tú no los cortas. Te ocupas de castor, los muerdas. Ojalá que no pase. Ojalá que no pase. Pero guarda que puede ser la primera y la última vez que un equipo europeo de una liga top ya homenajea un peruano, ¿no? Ya, ¿tienes alguna duda? La primera y la última vez, ¿no? Guarda, guarda. No vamos a morir y no va a pasar esto. ¿Por qué guarda de qué? Guarda, sí, guarda. ¿Por qué? ¿Guarda qué? ¿Guarda de qué? Guarda, dice. Guarda que es el primer peruano. No, no, es que el recuerdo para la historia. La primera y la última vez que aún... Porque por el nivel que tenemos acá y lo que hay en menores, no pinta muy bien el pandarado. O además, esta constelación de estrellas habla muy bien de Pizarro. Claro. Mira, a ver. Siéntate con una mesa o llámalo por teléfono a Oliver Cam. Ya, a ver. Pon la lista de nuevo y yo te digo, a ver, vamos a rescatar 10. 11, 11. 15 vas a rescatar. 11, ¿vos a rescatar? ¿Ya? ¿Rescatar? ¿Por qué rescatar? Porque hay una cantidad de relleno, pero parece Baja Blanco, esas tortas que no tienen nada de... ¿Ah? Vamos con Amidazo. No te digo que es más Baja Yanta. ¿Qué querés que te diga? Ya, ya, deja el partido y hablamos otra cosa. No, pero que dejes a la gente que disfrute. Ah, sí, lo dejo a la gente que disfrute. Vamos con Amidazol. Con la estoy condicionando a la gente. Parece. Estás macheteando. Yo creo que si trabajaras en América no lo machetearías así. Ya, ya, ves. Vamos con Amidazol. ¿Sabías que Amidazol también es un antibiótico? ¿Cómo diría Bartola? Sí, mi amor. Nuevo Amidazol en comprimidos para chupar con tirotricina. Alivia la carraspera, dolor por heridas, lesiones y también infecciones en boca y garganta. Amidazol Plus. Para nuestra boca y garganta, lo mejor. Laboratorio Famicétrico Marcos. Confianza de siempre. No se va a gastar, pero pendiente de las 8 de la mañana. Dice el productor que así lo quieren a Cleo Pizarro. A ver, ¿qué ha pasado? Ahí está. ¿Te acuerdas que había una hincha del Bayern que iba siempre con la casaca de Perú blanca con la banda roja y con un letrero de Piza? Claro. Siempre iba, en todos los partidos. A ver, qué lindo va a estar el estado de Bar de Breve. Qué lindo va a estar. Escuchar Pizarro. Esa es la nueva cortina del programa. Pizarro. Portuga. Le echan la culpa de no plasificar al Mundial como si tuviésemos un equipazo. Perú funcionaba todo bien. Solo faltaba el gol. 6 goles en 5 eliminatorios. Criticale totalmente. Pero después échale la culpa de que no pudimos al Mundial cuando defensivamente no es una masa morra. Tiro de esquina, el espectro de Chaco, gol. Tiro de esquina, Montevideo, gol. Oscar, este es íntegro. No, es recontra indefendible. Pero tampoco le puede decir a la gente, no, que por Pizarro no fuimos al Mundial. Debió meter 10 goles más. Metía 10 goles más. Igual quedábamos eliminados porque atrás éramos un flag. Zamorano lo llevó de la mano a Chile. ¿Y ese equipo que está allá atrás? ¿En la mitad de la cancha? ¿Cómo que ahí nomás? Defendía mejor que Perú. Pero no tenía figuras mundiales. No, pues si tiene figuras mundiales llegaría a semifinales mundiales. Zamorano, fíjate cuántos goles marcó ese eliminatorio. 11 y sal a las 10. Ya nos mandan a la pausa. Está molesto el productor. Está molesto, está molesto. Bueno. Y no me enviaba nadie. No me enviaba nadie. Un nuevo amigdazol que viene para ayudarnos contra esa infección. Para las heriditas o para un gran dolor. Siempre te recomiendan que uses amigdazol. Nueva amigdazol plus con tirotricina. Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. Sí, mi amor. Confianza de siempre. La carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta. Salva una olla. Cumple un año. Y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan. Únimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados. Gracias a sus aliados, exitosa entregó más de 200 toneladas de alimentos a 240 ollas comunes. Que la lección de resistencia y solidaridad sigan recibiendo tu apoyo. Salva una olla en exitosa. Anuncia con Universal LED y su nuevo formato 3D. Impacta a tus clientes con nuestras pantallas de alta definición, ubicadas en los puntos más transitados de Lima. Además, el único circuito de señalizadores y kioscos publicitarios en Miraflores, con más de 700 elementos. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales. En Tacna, ciudad heroica, tierra de las danzas de la tinquiñacada y las comparsas del picante a la tacneña y adobo de chancho. Síguenos en los 98.1 de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! En el ciberespacio suena la señal oficial de Z Rock'n Pop Online. Todo el Rock'n Pop. Todas las décadas. Más de lo que esperas escuchar. Disfruta de la señal oficial de Z Rock'n Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe Z Rock'n Pop Online. ¡Suscríbete! 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 No todo nos sirve para los que practican deporte. Penetro también sirve para los que día a día dejamos todo en la cancha. Por ello, al final de cada jornada merecemos una recompensa buena. Usa Penetroforte para dolores musculares, espaldas, ginses, calabres y atritis. Recuerda que Penetroforte es un producto de laboratorios famoséticos marcos. Confianza de siempre. El día... ¿Qué día cae? Primero. ¿Sábado? A ver, dame un toque. ¿Cae sábado, sí señor? Espérate, a ver. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué ha pasado? ¿Ese día cómplica? ¡Un evento, un evento! No, pero ese es el siguiente. Este sábado es 24. Claro, claro. O sea, lo está adelantado una semana. 24. No hay partidos de los clubes este fin de semana. No, ya viene el parón por selecciones. Pues, ¿qué empezó hoy? Mira, Francia 1, Austria 0. Gol de Mappé, ¿no? Bélgica 2, Gales 1. Gol de De Bruyne y Bastuilly también. ¿Está jugando Romelu o no? ¿Está jugando Bastuilly en el parque? Sí, está jugando exactamente. ¿Ya? Sí. Baxuay, ¿no? Y con Kevin De Bruyne y Eden Hazard, que es el capitán de la selección del profesor Roberto Martínez. Roberto Martínez, Beratudela. Por un mundial más. Va a Bélgica. Ya fue tercero, último mundial, ¿no? Claro, 14-18 y le toca 22. Asistente era a Enri. Enri. Le da muy bien, ¿eh? Con Wixxl en la mitad de la cancha. Pero tiene que ser Romelu el atacante, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado con él? No, va poco a poco del Inter, ¿no? Lo está atapando Courtois. Ha regresado, tenga el Inter, ¿no? Sí. Para el dupla, Lautaro, Lucas. Está Courtois. Está bonito ese partido, ¿eh? Y Francia le está ganando a Austria exactamente ahí. ¿Está jugando Bale o no? Ah, Oles. ¿Está jugando Bale? Y mañana Italia-Inglaterra, confirme, señor Torres. En Gales, en Gales. Ah, abajo. Gales contra Bélgica. Sí, señor. Y arriba es Francia contra Austria. Sí. Sabitzer, Sabitzer. Todo el balón siempre en campo de Austria. Está metido Bale, Francia. Sí. Todo el balón ahí jugando con Mbappé, Giroud y Griezmann, ¿no? Jugando ahí. Griezmann, que es suplente en el cuadro del Atlético de Madrid. Griezmann. Bueno. ¿Es suplente en la selección o no? No, está jugando ahora. Lo titular. Griezmann, Giroud y Mbappé. Los tres. Este es este... Ahí sacas a Giroud y pones a Benzema. Este se llama UEFA National League, ¿no? Sí, claro. UEFA National League. Este... Bueno, el... Vamos con el tema de los derechos de la televisión. Un ratito, un ratito, un ratito. Quiero ver una cosa. Dale, dale. Espérate, espérate. Ya están ya bien avanzaditos, ¿ah? ¿No? Este... Van como la jornada número cinco, creo ya, ¿no? No, esta es la penúltima y última. La cinco, ¿no? Claro, ya, chau. Se viene aburrido este campeonato. Ya nada te gusta, Gonzalo. Dios mío. ¿Te gusta eso? No, pero... A mí me gusta ver cuando juega Francia, cuando juega Alemania, cuando... Ya, cuando se prenden el teléfono, entonces se prenden el televisor cada cuatro años nomás. Me da rabia, porque eso impide a los amistosos de los americanos, hombre. Hasta ahora no olvido el partido. ¿Has visto a los amistosos que van a jugar las selecciones sudamericanas? Son vergonzosos. Contra Gana, contra... Pero son vergonzosos. Guatemala, Honduras. ¿Ah? No hay más, pues. No hay más. Pero partido para recordar a la National League, yo me acuerdo hace Francia 3, España 2, ¿no? Sí. Que fue un partidazo. Sí, re partidazo. Claro. Sí. Y después, por ahí no... Pero juntar a Sudamérica con esto va a ser imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a querer la FIFA, peseo de vos. Se va a meter con las dos confederaciones más potentes del planeta, que ya tienen una oficina en Londres. ¡Qué golazo! ¡Golazo! Al estilo barcos, al estilo barcos. ¡Golazo! 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 Ahí está Giroux, el que no hizo ni un gol en el Mundial de Rusia. No, es gol y ahora en el Milán. Giroux, Giroux, Giroux. Mira, tiene el look de Jan. ¡Qué buen cabezazo de Giroux! Sí, se ha hecho igualito, ¿eh? O sea, malo, pero tiene... Claro. Tiene tinte, si es blanco, blanco, es verdad. Tiene plata. No, encima tiene su buena barba. Tiene carro. Tienes plata, tienes carro, tienes casa. No vengas a robar. Tienes bicimoto, ¿qué te pasa? No vengas a robar. Bueno, tremenda jugada, mira, ahí está, desde detrás para adelante y el centro es preciso y mira, el frentazo al colocado. Al estilo barcos, ¿ah? Ahí está, golazo de cabeza, mira, lindo gola. Bueno, bueno, bueno. Mira cómo la pone en la esquina. Y el arquero vuela. Al palo derecho del arquero. Linda foto, sale detrás del arco. Sí, sí, sí. Golazo. Mira esa toma. ¡Pum! Oliver Giroux. Ahí está. Oliver Giroux. ¿Qué dijo Benzema? Y le dijo, oye, ¿y qué te parece la comparación con Giroux? Y Benzema se ríe antes de que vamos a ver la selección. Dicen, no, es como comparar un Fórmula 1, o sea, yo, con un Fiat, por favor. ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿Así dijo? ¿Así dijo? O sea, es como comparar un Fórmula 1 con un Fiat. Cualquiera dice un Fórmula 1 con un Fórmula 3, ¿no? Claro, estaba ardido porque Giroux había acabado de ser campeón del mundo, pues. ¡Claro! Como él no fue, estaba ardido. Ah, yo empecé a ir a recibir la vida. No, 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 eso fue antes de volver a la selección, antes, antes. Hay un videíto de estos que... Y lo han vuelto a llamar, ¿no? Sí, lo han vuelto a llamar. Donde aparece Benzema en su Ferrari rojo, saliendo de comer en un restaurante. O al éxito, las puertas se ríen, alucinante. Pero es el claro ejemplo también de los que empezaron siendo complicados fuera de la cancha Benzema. Pero habíamos quedado en hablar otra cosa. No, ya, vamos a hablar de los Estados Unidos primero. Ya, a ver, vamos a Estados Unidos para hablar de la selección que no ha entrenado, por cierto, porque entrenan en la tarde. O sea, no hay noticias todavía. Ya. Vamos con el colega Mendoza, ¿no? ¡Luis Mendoza! Ya, ya, por cuatro, no quiere contestar ya. Ah, este... Luis Mendoza, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mándale un centro, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal a los amigos oyentes de Radio Xiquitó? Un saludo cordial a todos ellos y, bueno, aquí para los requerimientos correspondientes. ¡Oh! Ok, disculpa, disculpa. Un gol, pero increíble. Sacaba a fallar Mbappé. Bueno, este... Luis, ¿qué nos cuentas de la selección? ¿Cuáles son las últimas novedades? De repente ya manejas el cuadro titular. Creo que va a jugar 4-4-2, ¿ah? Hay una posibilidad del 4-4-2, hay otra posibilidad que es del 3-5-2. Lo que sí es latente es la medular de la selección peruana con Aquino y Tapia como jefes centrales de todo esto, ¿no? Claro. Ese es lo que se podría decir. Está muy bien. Algo que se atreveía también en la era de Reynoso, porque sabemos que también Reynoso es un entrenador que apuesta más por el plan defensivo que ofensivo, ¿no? Sí, es verdad, pero el hecho de jugar con dos puntos es una novedad, ¿no? Después de cuánto tiempo que no se juega con dos puntos. Algún partido tuvo Gareca, ¿no? En los segundos tiempos lo replanteaba con... Ahora entraba Ruiz Díaz. No, pero Garraque, Garraque. ¿Te acuerdas con Farfán? El debut del Mundial y la dupla de oro en la Copa América. No, la verdad, claro. Farfán-Guerrero. Pero también con Nueva Zelanda, acá, Ruiz Díaz arrancó con Farfán, ¿no? Y también está confirmado, perdón, Santa María. Santa María con Cali, ¿no? Bueno, no es algo que esté confirmado, porque como te decía Gonzalo, en un principio, el 4-4-2 no es algo seguro. Ha estado ensayando mucho en los trabajos defensivos. Ha estado ensayando mucho en asegurar el balón, más que nada, en el control de balón de parte de la selección peruana. Ya. Y también se podría perseguir, de repente, un 3-5-2, ¿no? Claro, claro. El ingreso de Carlos Zambrano, de Santa María y de Calen. De acuerdo. Tres defensas que tienen mucha movilidad, mucha fuerza y también tienen puente para lo que podría ser los detalles de la delantera mexicana, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿hoy día entrenan en hora de la tarde, en la noche? Hoy día entrenan hora de aquí, de Los Ángeles, 6 y 30 de la tarde. 5 y 30 de la tarde está pautada una conferencia de prensa con Juan Reynoso y, al parecer, con otro jugador más, que no se ha mencionado todavía. Y eso es lo que se prevé para el día de hoy. De parte de las incidencias, de lo que podría ser la gente que va llegando aquí a pernoctarse para el partido, no hay tanto ambiente de la afición peruana. No, pues, si no hay mundial, la gente va a ir a llorar ahí. Pero sí te digo que hay un ambiente de la selección mexicana no para alentarlo, sino para que la selección peruana de repente le pueda ganar y que saquen a Santa Martino. Eso es lo que hemos podido seguir. Eso es lo que de repente están esperando muchos. No creo que sea. Ya falta poco para el mundial. Ya que lo van a sacar a Martino. Martino es un buen entrenador. Bueno, la selección peruana, por si acaso, o en todo caso, los hinchas peruanos van a hacer un banderazo el mismo sábado, 11 de la mañana, en las afueras del hotel. No hay un día previo, sino el mismo sábado, en las horas de la mañana, en las afueras del hotel. Que dicho sea, el paso también ha presentado una seguridad inusual a comparación de lo que era antes la era de Gareca, que de repente podía estar alrededor. Hoy en día no, hoy en día es muy diferente. ¡Exitosa! Y lo que sí puede notarse también dentro de los jugadores de la selección peruana, es el respeto que tienen a los horarios establecidos por el comando técnico. Muy bien. Antes de repente había muchas risitas alrededor. Ahora no, se acabaron las risitas. Ahora se acabó los chistecitos. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Tan serio es? No, es que hay mucho respeto. Hay mucho respeto por las indicaciones del comando técnico. Tiene que ser así, ¿no? Mucho respeto para los horarios que manejan en ese sentido. Yo creo que eso era lo mismo con Gareca también, ¿no? Claro, siempre se da así, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como hay más acceso a los entrenamientos, quizás uno se sorprende las cosas que pasan. Pero siempre había de repente un poquito de relajo, en el sentido de llegar cinco minutos tarde, diez minutos tarde. No, pues Luis, lo que pasa es que ahora todos están concentrados, pues tienen que llegar al mismo tiempo. Escobita nueva, barre bien. Todos llegan en el mismo bus, no es que cada uno llegue en su carro. No, también de repente el temor a que puedan ser sustituidos, ¿no? Porque hablemos en base a lo que fue el comando técnico de Gareca. Yo creo que lo que ha hecho Reynoso es de repente llamar a los mismos jugadores para que de repente no digan que no tuvieron su oportunidad. Entonces tienen que tratar de sobresalir de repente las indicaciones del técnico para que puedan establecerse de repente dentro de la selección. Bueno, mañana, ¿cómo es la cosa? ¿Ya no van a hacer reconocimiento del estadio? El reconocimiento del estadio es el día de hoy, seis de la tarde, seis y setenta de la tarde. En el mismo estadio va a ser el... En el Rose Bowl, que fue el escenario de uno de los partidos de la Copa Mundial, también así mismo de la Copa América Centenario. Claro. Es el escenario donde va a estar entrenando la selección peruana. Y horas después, porque la selección emplena a las seis de la tarde, de seis a siete y media de la tarde, a las ocho de la noche lo hace la selección mexicana. ¡Exitosa! Perfecto. Entonces, estaremos en comunicación. Luis, cualquier novedad de la selección peruana, no hay ningún lesionado o nada, ¿no? No. Todos están, pero al cien. Al cien están con Juan Reynoso. Ok. No se quieren lesionar ni las uñas. Te noto entusiasmado con Juan Reynoso, ¿eh? Yo le doy el beneficio de la duda. Yo creo que es un buen entrenador. No, es que lo que sucede también... Es el mejor entrenador peruano. Lo que sucede también lo notas en el ambiente de los jugadores, de la forma o del respeto con lo que los miran. No digo que no se le miraba con el mismo respeto al profesor Gareca, pero lo notas en la idea de cumplir horarios, en la idea de pernoctarte de repente temprano, de repente de agarrar y decir, no, primero hay que saber lo que dice el técnico. Antes decía... Lo van midiendo, lo van midiendo, lo van conversando. Creo que la relación es muy buena de los jugadores con Reynoso hasta ahora. Reynoso siempre ha sido muy amigo de los jugadores, ¿sabes, no? O sea, de las puertas para afuera se hace el malo, pero para adentro es un tipo muy amigable con los jugadores. Muy amigable, claro, que no permite la exindisciplina, ese tipo de cosas, pero siempre los jugadores han hablado maravillas de Reynoso, que trabaja bien, que sus entrenamientos son entretenidos y que además él es buena onda dentro de sus entrenamientos. Eso es lo que me han comentado. Y es muy minucioso. Sí, repetitivo, repite, 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 repite. Sí. Sí, en las prácticas inclusive de estos días ha sido muy incidente en el sentido de parar y de repente corregir ciertos defectos de jugadores delanteros, de la parula, de los defensas. Ha incidido mucho en el trabajo de toque de balón y de control de balón. De acuerdo. Entonces, bueno, habrá que ver su prueba de fuego, que es el inicio de prueba de fuego. No, no, es el debut, es el debut que de alguna forma nos hará una pincelada o un batiz de lo que puede ser la selección. No, en un partido no puede sacar grandes conclusiones y esperemos pues que pueda debutar con un buen resultado, que sería creo que un empate, por ejemplo, ¿no? Sí, hasta una buena selección que se prepara para el Mundial y que tiene... Lógico, México está en otro chip, ¿no? México está ya... Pensando en la Copa del Mundo, claro. Totalmente. Criticado Martín, es cierto, pero quiere ya ver funcionamiento para llegar bien al Mundial. Listo, Luis, muchísimas gracias. Son las 11 de la mañana con 17, ¿no? No. Dos horas menos allá. La una, la una. La una. Aquí no, aquí son la una de la tarde. Sí. Acá son las 1 y 18 de la tarde. Sí, él es peruano, él es peruano. Sí. Acaba de terminar el almuerzo. Pero Radicado ha viajado especialmente. Ahora están descansando los jugadores. Ah, él trabaja en Nueva York, ¿no, Luis? Así es, así es. Así es, este... ¿Tienes una revista de calatas o de fútbol? No, de fútbol. De fútbol, de fútbol. De fútbol, deportiva maga. ¿Y qué cubres? ¿La Major League Soccer? Entrevistas. Claro, todo lo que es la mayoría de preferencia, lo que es la MLS, los torneos de la CONCACAF, que es lo primordial aquí dentro del fútbol de Estados Unidos. ¿En inglés o en castellano? Y lógicamente en fútbol internacional, ¿no? ¿En inglés o en castellano? No, en español. En español. Claro, porque es para la gente... Comunidad latina. Exactamente, exactamente. Ok. Listo, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No, no. De verdad que nos ayudó. Ya. A ver. Viene el tema Derechos de Televisión. Un tema... La telenovela del año. Un tema que todavía no... ¿Será para Casal? ¿O vendrá la empresa que le sacó los ojos como huevos fritos a Lander Allemann? Vamos a ganar tres veces más. ¿Así lo dijo? Siendo las tres de la tarde... Ya te acordará, Gonzalito, mijo. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, es que Lander ha cambiado de posición ahora y se le entiende. Ah, no. Ya te cuento. Siendo las tres y veinte de la tarde, en el momento, los presidentes de los clubes no tienen idea... No puede ser. ...de cuánto dinero van a recibir por los derechos de televisión para hacer... Pero es un hecho que entra en ese puesto. Para los sanos, sí. Para los clubes, no. ¿Por qué? A ver, primero... Los clubes se van a declarar en rebeldía... ...el día... Y cada vez más... Por el tema de la cláusula de preferencia... Es que ese es un tema que los va a meter en un lío. Es que es una especie de... De un corset, ¿no? De una especie de saco de fuerza. Eso que le ponen ahí a los presos o a los locos... Este... Esta semana fueron a la Viena varios presidentes para preguntarle... Para preguntarle... ¿Cuánto van a ganar? A Agustín Rosano o al secretario general cuánto van a recibir por los derechos de TV... Sí, ya estoy haciendo mi presupuesto para el próximo año. Claro, es que además esto tiene que ver con el reglamento. Licencias en septiembre te pide que presentes el presupuesto en la primera ventana de documentación. Y no se puede alterar. Tú no puedes presentar en septiembre 4 o 5 millones y luego de manera... Lógico, lógico. ...mágica tienes 4 millones más. De acuerdo. Y ahí... Entonces tienes que presentar el presupuesto en septiembre y los clubes no saben cuánto van a recibir. Hay rebeldes. Fueron varios presidentes a la Viena... Sí. Y se dieron con la sorpresa que el presidente de la federación está en Los Ángeles con el plantel... Ah, está bien. ...junto con el secretario general. Está bien. Era necesario que Lozano y Jean-Marcel Robillard se marchen a Los Ángeles para un partido amistoso... ...cuando la situación no se resuelve aún aquí. Los clubes están desesperados por saber cuánto dinero van a recibir y en qué terminó la famosa licitación. Pero ahí está... Pero está Universal Estudio. Ese parque temático es bien bacán. Año de vacaciones. Bien bacán, de verdad. Por eso... Está Beverly Hills en la noche. Me parece la verdad... Por estos billetes y las calatas te bailan. Me parece increíble que el presidente de la federación en esta situación tan complicada que se vive aquí... Exitosa. ...porque en cualquier momento la bomba va a explotar, se va a ir a Los Ángeles y prefiere estar con la selección cuando su presencia es innecesaria. Es innecesaria. Es innecesaria. Junto con la del secretario general. Su labor es otra, señor Robillard. Déjelo a los encargados que realicen sus tareas y ustedes vengan aquí a ver este tema. Claro. Pero no, no le interesa. No están aquí. Están allá. ¿Quiénes? El presidente y el secretario general. Ok. Los dos. Eso es lo que tienen que informar. Pero por supuesto, los clubes no tienen idea de nada. Es increíble. Ahora, varios equipos, al ver esta situación, le han dado la palabra al consorcio del fútbol peruano. Y han dicho consorcio, yo voy contigo. Y además porque tienen una cláusula de preferencia. No importa qué carajos es de 11-60. Y es que además la federación no ha dicho qué va a pasar 11-90. 11-90. La federación no ha dicho qué es lo que va a pasar con la famosa cláusula de preferencia. Esa cláusula te puede meter en un problema. Claro, y es que nos quieren hacer clubes. Porque si la incumples, te vas al Poder Judicial a demandar daños y perjuicios. Por supuesto. Y hasta puedes ir al TAS. Lucro cesante. Yo creo que ahí puede entrar en grandes problemas el tema. Ahora, el razonamiento de varios presidentes de los clubes. Primero, que la penalidad es millonaria. 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 Y dicen, oye. ¿Por cuánto más o menos van a demandar a cada club? Varios palitos. Claro. Ahora, y el razonamiento de varios presidentes es, oye. Entonces, si cumplimos esta cláusula, me van a poner una penalidad de un millón, un millón y medio. Entonces, Casal se va a quedar con mi club. Porque mi club de repente vale un millón, dos millones de dólares. Claro. O sea, Casal se va a hacer dueño de los clubes del fútbol peruano. Y al final, ¿cuánto vas a recibir de 11-90? No es lo que esperan, menos que el consorcio. Pero primero que lo determine el ganador. Mira, hay cuatro clubes que... No hay un ganador todavía. Lo que pasa es que la licitación fue para una cosa y 11-90 presentó otra. Exitosa. ¿La licitación para qué fue? Para derecho de televisión. 11-90 se presentó para otra cosa. Entonces, la licitación... O sea, no hay ganador de la licitación. No hay ganador, la licitación debió ser declarada desierta. Pues todo parecía indicar que esta empresa iba a ser la ganadora. Pero no, la licitación fue para derecho de televisión y 11-90 ofreció otra cosa. Es decir... ¿Qué ofreció 11-90? Aparte de derecho de televisión, ¿qué puede...? La federación pedía papas y 11-90 camotes, pues. Entonces, ya basta con esto para que una licitación sea declarada desierta, ¿no? O sea, 11-90 no quería adquirir los derechos de televisión. En el camino se han animado, pero no han cumplido con la licitación. Y hay un acta que ha firmado el señor Raúl Bado, que ha firmado la señora Gisela Mandriotti. Es un papelón. Aceptando esto que va a generar un problema legal. Es un papelón. ¿Para qué? ¿Para que Prisma salga airoso en esto? No, el papelón ahorita es que no den ganador de la licitación a una de las empresas. Y que no transparenten qué es lo que ha pasado allá. ¡Claro! O sea, no ganó nadie en Chile. Por eso. Desierto. Desierto. Más desierto que Atacama. Que digan lo contrario es mentira. Universitario, Municipal, Bois y Manucci tienen vínculo todavía con el consorcio del fútbol peruano. Alianza, Melgar, Cienciano, Cusco FC, que regresa a la primera división. ¡Todo, todo! Le han dado su palabra al consorcio al ver que no hay nada. No, ese yo... Y además al enterarse que... No, no me digas que Joel Raffo también está... Bueno, el tema de Joel Raffo es... Se va, pero como por un tubo. Yo creo que Joel Raffo debería reaccionar de una vez y darse cuenta que... Él va a fiscalizar desde adentro. Bueno... Ya no va a tirar piedras desde afuera. La etapa de fiscalización ya acabó y ahora debería sacar conclusiones y de una vez decir en qué posición está Cristal. ¿Para acá o para allá? No creo que esté jugando a doble cachete. De acuerdo. Y la molestia de Paco Casal es muy fuerte con Joel Raffo porque en su momento... Lo ha traicionado. Transparente con él y no le ha comunicado lo que iba a hacer cuando él estaba del lado del consorcio. Totalmente. Pero acá el tema clave es que no tienes a todos los clubes. No, pues. Entonces... ¿Cuántos clubes tienes? Once. De quince. No, aguanta. No, porque cuatro tienen contrato. Ahí están los diecinueve. Universitario, Manucci, Bois. Esos todavía cumplen de 2024 a 2025, bro. Claro, Universitario, Municipal, Manucci, Bois tienen contrato todavía por más tiempo. Ya, los otros que quedan libres... Los otros que quedan libres... La cláusula de preferencia... Por eso te digo, por ese tema... Por la cláusula y no perder esa plata por esa cláusula y tener el miedo de tener una espada de amocles ahí. La federación ha perdido Alianza, que quiere respetar su cláusula de preferencia. O sea, ¿tú crees que la federación va a respetar a los clubes que quieran hacer prevalecer la cláusula de preferencia? ¿Y tú crees que la federación se va a tumbar y va a sacar el campeonato a Alianza y a Melgar y a Cienciano? Difícil. Difícil, ¿eh? ¿Melgar volvió a su posición? Toda la equipa viene a Lima, hermano, y se plantan en la vienda. ¿Cambió de posición? Sí, Melgar nunca estuvo del lado de... Pero se metió con Rafa a la federación. Melgar estuvo en comisión de menores, no en televisión. Ok. Entonces, Cienciano, Alianza, Melgar y Cusco FC se van con el consorcio. Y además te cuento... No, aguanta. ¿Y quiénes son los que se irían con 11? Espera, pues. Es que ya poco a poco se van sumando al grupo. Se van dando cuenta y no van a pagar esa cláusula. Lander Alemán, el presidente de Alianza Atlético de Suyana... Sí. Se ya se dio cuenta que esta situación no va ni para adelante ni para atrás y ha buscado contactos con el consorcio para retomar la relación. Porque tiene que definir su presupuesto para el próximo año. Claro. Arturo Ríos, además... Lander Alemán. Por eso, Lander Alemán. Lander Alemán también. Lo de tres veces ya se fue el día. Bueno, se dio cuenta que no funciona, ¿no? Y además, no había que ser un... Claro, era poco probable para el nivel que tenemos en el día. Y además, se da cuenta que si tiene que pagar esa cláusula o esa penalidad, Chao Suyana, Casal sería el nuevo dueño de Alianza Atlético porque tendría que guiar el club. Lógico. Es impagable esa cantidad. Es impagable, es impagable. O sea, esa es la fórmula, pues. Y le van a dar la razón porque es inobjetable el tema. El caso de Arturo Ríos, que es el presidente de Grau, me contaron de que está también buscando una reunión con Paco Casal para de una vez... Ni una vez. Ni Maras Pérez porque... O sea, le están sacando el otro lado. El otro pelotudo se va a Estados Unidos. O sea, lo salo. Y mientras los clubes le sacan la vuelta acá. Y esto no se arregla, el fútbol peruano va a quebrar. Y acá están vendiendo la idea del nuevo canal que... Sí. No, no, no. Eso es otra... Eso es un invento, es una alucinación que nace desde Lozano y que hasta el momento no tiene ni pies ni cabeza porque los clubes ya se dieron cuenta que esto no procede. No procede. No procede. No hay espalda para pagar las cláusulas, ¿no? Y a su vez pagar lo que corre para... No, ¿quién va a pagar las cláusulas? No, no, no sea malo, pues. ¿Cuánto crees que es la cláusula de alianza si no cumple con el contrato? Como siete, palo. Imagínate. Siete, palo. Ahora, lo más preocupante es que te digo que acá hay un tema con licencias también. Tienen que presentar el presupuesto el próximo año y no saben cuánto van a recibir. Claro. Entonces, además, ¿por qué? El torneo... Y el otro metido en Los Ángeles. No, y ya también se está buscando refuerzos para el próximo año también. Eso, Jan. El torneo acaba en un mes para el 80% de los clubes y es que... Y ya están buscando ahorita. Tienen que saber cuánto gastaron. Claro, porque ya están buscando a jugadores. Y si es que Melgar, campeón de la Paseo, se acabe en octubre y chao. No, no, no. Desde ahora se busca jugadores. Desde ahora está buscando. El 85% de los clubes termina actividad en octubre y luego ya vienen los play-offs. Es que a este mes ya se está buscando un jugadorito. Pero ya tiene que saber... Y después seguimos. Después seguimos del tiempo. Está muy interesado. Vamos con Diocra. Vamos con Diocra. Vamos con Diocra. ¿Qué pasó, Diego? El saquito. A ver... Lo traes bolita, lo traes bolita. Yo lo he traído, Román. Diocra, anternos. Confección, distribución y comercialización de ropa de vestir para caballeros. Damas y niños, visítenos en el Centro Comercial Gama, cuadra 12 de Gamarra. Diocra, anternos a tu medida y con la mejor calidad del mercado. Búscanos en todas las redes sociales como Diocra. Pausa, pausa y volvemos. Estibadores, ambulantes, arrenderas. Todos los peruanos que sudamos la camiseta. Porque día a día dejamos todo en la cancha. Al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Venetroforte, alivia el dolor de espaldas, esguinces, monedones y artritis. Venetroforte, para los que dejan todo en la cancha. Pero ya sabes, yo no te la voy a regalar. Pilo en tu farmacia o botica más cercana. Laboratorios farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. En Caja Huancayo cumplimos 34 años de historia. Y lo celebramos con el mejor equipo. Convocamos a nuestro capitán, Pedro Galese. Que junto a Luciana, ya no guardan las ganancias bajo el colchón y ahorran en nuestra caja. Y junto a ellos, nuestra nueva incorporación, Kimberly García. Que demostró a todos los peruanos que los sueños sí se hacen realidad. Somos Caja Huancayo. Una institución confiable, sólida y segura. Como la fe y fortaleza de nuestra gente. Caja Huancayo. La caja del Perú. No esperes más. Ven y conoce nuestro proyecto. En Residencial Los Ángeles, ofrecemos lotes en preventa, sin inicial y sin intereses. A un paso de Asia. Desde 160 metros cuadrados y pagando tan solo 1,599 soles mensuales. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-923-711-883. Y agenda tu visita gratis. Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur. A 10 minutos del Boulevard de Asia. En el distrito de Cerro Azul. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook. Residencial Los Ángeles Oficial. Visita nuestro sitio web. www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina. Llegó el fabuloso kit varonil más vendido. Ahora más completo, más rápido, más eficaz. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Adquiera dos tratamientos del poderoso The Pros Premium. Si lo compra dentro de las 24 horas, reciba también 30 dosis del nuevo The Pros 6 con Juan Arpo Macho. Tómalo media hora antes del encuentro íntimo. Y The Pros 6 te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas. 30, 40 hasta 1 hora con The Pros 6 acción inmediata. De seguro harás feliz a tu pareja. El kit varonil próstata saludable, máxima potencia sexual y larga duración completamente garantizados. Por tan solo 119 soles con 90 céntimos. Pague uno, lleve tres. Sí, pague uno, lleve tres. Se agota rápido, stock limitado. ¿Qué va a pasar? ¡Vamos! Primero va a pasar FAO. Sí, con camiones FAO. Grande descuento de camiones FAO. Le va a pasar camión encima a Lozano. Camiones Tiger BR y BH en furgón y baranda. Un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio. Llévatelo desde 17.990 dólares. Comunícate con los asesores al 717-6868 para cotizar tu próximo camión FAO. El tema es que el presidente de la federación no ha logrado convencer a los 15 clubes para que... No, pues no. Ahora... Se suponía que nos iba a convencer con Villegas en el... Claro, claro. Porque si llegaba una oferta superior a la del consorcio del club peruano, no teníamos nada que discutir. Nada que discutir. Sin embargo, esto no ha sucedido. No llegaron dos o tres televisoras. O sea, no están mejorando. No van a mejorar. No van a mejorar. Ni siquiera alcanza. Lo que está pagando. Entonces, la cláusula preferente va a surtir efecto de pleno de... Por eso. Muchos dicen, oye, pero el consorcio, ¿por qué no postuló? Es que el consorcio no tenía que postular. Porque tenía cláusula. Los tenía amarrados. Exactamente. Por lo tanto... Ahora que firmaron, firmaron. Bueno, eso no es culpa del consorcio. El consorcio propone y los demás dispone. Lógico. Así de simple. Ahora, entonces, para esta empresa tener a 11 de 15, es decir, sin Melgar, sin Alianza, sin Cienciano... No va a comprar. ¿Quién va a comprar 5 de 15? Es inviable. No hay forma. Ahora, si tú me dices, no, tengo Alianza, ah, bueno, tengo Melgar, ok, tienes a dos equipos con un potencial importante, gran arraigo popular y que generan buenos números. Pero estos equipos no quieren saber nada de 11.90 ni el presidente de la federación y van a muerte con su cláusula de preferencia. Y tienen toda la razón desde el punto de vista legal. Legalmente está ahí la cláusula. La cláusula... Acá no tiene que ver nada que FIFA, los estatutos, no. Acá hay una cláusula y tú que eres abogado... Lógico. Esto va allá al Poder Judicial. Y si lo incumples, te vas al Poder Judicial. Por eso, entonces, ¿quién va a asumir la penalidad millonaria si es que la federación al caballazo... Está freado, ¿eh? ...va con la otra empresa. Por eso te digo que varios clubes ya se dieron cuenta que esta situación no va ni para atrás ni para adelante, mientras el presidente de la federación está en Los Ángeles junto con el secretario general que debería estar aquí viendo este tema. Por ejemplo, el presidente de Cusco hace dos días fue a la Viena. Llegó a San Luis, pasó y le dijeron, no, no está, no está, no está. Explotó el tío, explotó y dijo, no puede ser posible. ¿Dónde están estos señores? ¿Para qué han viajado? Y lo más importante es saber con cuánta plata vamos a contar para el próximo año. Pero, licencia, ya me está llamando para presentar mi documentación para la temporada 2023 y yo no sé si tenemos 700.000, 800.000, 1.000.000, 1.100.000, no hay noticia de nada. Bueno, entonces me voy con el consorcio, pues. Lógico, lógico. Si no me dicen nada, tengo que arreglar. Lógico, tiene que arreglar ya. Si no, se van a encontrar con un bache ahí. ¿Y los demás qué van a decir? ¿Cuál es la posición de Cristal? A mí me llama la atención que Sporting Cristal con Joel Raffo... Cada vez más a la deriva. Es un equipo que siempre ha priorizado y valorado la seriedad, el respeto de los contratos, la puntualidad, ser una institución ejemplo en el fútbol peruano. Y hoy parece que están jugando a doble cachete. Claro. Creo que ya Joel Raffo se ha dado cuenta de esta situación, de todo lo que pasó en Chile, porque en esa licitación pasaron varias cositas, como la firma de un apta, donde no se había cumplido lo que la federación buscaba, porque era una licitación para derecho de transmisión y no lo que ofreció 1190. No, el primer sobre, vieron la oferta, el segundo sobre, era para subsanar, después... Pero a mí me llama mucho la atención que Sporting Cristal, siendo un equipo que siempre ha mostrado seriedad en este tipo de asuntos... Sí, ya se volteó, ya se volteó, ya se volteó. Lo acompañó los santos a Chile, estaba atrás de todo esto. Estaba muy interesado en que salva. Pero ya se dio cuenta que no funciona, ¿no? No funciona, pues. No funciona. Pues no es... Hacen creer que el fútbol peor no va al 80, 90... Ahora, más allá de las cláusulas, los temas legales, para mí esto es sencillo y se resume a lo que te acabo de comentar. Si no tienes a los 15 equipos, no hay forma. Si Alianza te da la espalda. Si Melgar también va con su cláusula muerte. Y Cienciano dice, no, no hay forma, es inviable que una empresa venga y ponga plata por el fútbol peruano sin Universitario, sin Alianza, sin Melgar y sin Cienciano. Me gustaría decir de qué lado está Cristal, pero hoy no se sabe. Entonces, la situación, Gonzalo, está muy complicada. En las próximas horas seguramente habrá alguna novedad, pero la tendencia es que los presidentes de los clubes están buscando desesperadamente a Paco Casal para llegar a un acuerdo. Porque ya saben que la famosa licitación de Agustín Lozano con sus amigos en Chile no ha prosperado. Lamentable, ¿eh? Lamentable y preocupante, ¿eh? Preocupante. Exitosa. Entonces, ¿cómo le vas a exigir a los clubes las reformas menores que tengan buenas canchas para entrenar si ni siquiera defines el presupuesto para el próximo año? Para el mayor ingreso siempre de televisión. Por eso, por pura angurria. Por eso, al final todo lo que dijo Lozano en la conferencia de prensa, con Oblitas, con Lander Alemán, con Raffo, se cae a pedazos. La reforma del fútbol peruano se cae a pedazos si es que los clubes no saben cuánto van a ganar o si pretenden que reciban menos dinero que en temporadas anteriores. Claro. Todo es una cadena. Así que me parece que es un tema que no se le está dando la debida importancia en otros lados, pero esto es fundamental. Y ahí se va a jugar a Washington. Sí, por eso. Exacto. Ellos están en el tour. O sea, también es innecesaria la presencia del presidente de la federación allá. Acá la casa se está quemando y el señor se va. No aprende realmente. O sea, eso está mal. Es un desorden alucinante. Bueno, desde Alianza ya han tomado una posición y ellos van a respetar su cláusula porque ven que del otro lado no hay nada. Y no quieren meterse en un lío legal tremendo que puede perjudicar la estabilidad económica del club. Ok. Bueno, entonces hay que esperar que llegue Lozano nomás. Bueno, mientras siga allá, el resto ya sabe que va a ser. O va a llegar y va a encontrar renovados con Casal a varios. Y se va a volver loco. Él sigue convencido. Yo creo que ese iba a ser el escenario. ¿No? Aprovechando que Casal está afuera, firmo. Llega, listo, ha hecho consumado. Ya no, ya renové. Y le echa la culpa al secretario general. Tú no estabas acá. Que firma todos los papeles. Tú no estabas acá. Yo te busqué y no estabas acá. ¿Qué querías que hagas? ¿No? ¿Es así o no? No, pero los derechos son de la federación. No, pues. Esa cláusula no. Claro. Esa cláusula te amarra. A mí lo que me sorprende. O sea, no te amarra, sino que te da la posibilidad de quedarte con el consorcio si es que la otra empresa no mejora lo que te están pagando ahorita. Y parece que no lo van a hacer. No, además en la reunión de Oblitas con el consorcio había conseguido financiamiento para Liga 2 y el torneo reservado. Ah, Oblitas ya se ha reunido con el consorcio. Sí. Y en paralelo. Y en paralelo. En paralelo se reúne con otro. Sí, y en paralelo el secretario general se estaba reuniendo con 11-90 y unos clubes más. Sí, es cierto. Ahí fue donde explotó la bomba y Olita dijo, ¿para qué me llaman si al final van a hacer esto y creen que nadie se va a enterar? Así de chicha se maneja la federación en este caso. Y para para todos lados. Así de vergonzoso han manejado un tema tan delicado y tan importante para el fútbol. A mí lo que me llama la atención también es la desinformación que hay en los presidentes de los clubes. No tienen idea de nada porque tampoco comunican. ¿Quién habla? ¿Quién les dice? Nadie. 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 Entonces tienen que averiguar por su cuenta. Papá, ¿no puedes hablar con Lander Alemán o también se ha ido a Estados Unidos? No creo, ¿no? No, no, está en Lima o en Piura, no sé. Sería bueno hablar con Lander Alemán. Creo que es una de las posiciones que de alguna manera son de las más representativas, ¿no? Vamos a ver si contesta. Don Lander siempre ha sido muy generoso con los medios y siempre ha dado la cara y siempre ha contestado. Sí, en momentos complicados siempre ha dado la cara. No sé en este caso, la verdad, como de repente no quiere irse de boca. No sé. Pero que nos cuente, pues, ¿cuál es la situación? ¿Ah? Aparte de Lander Alemán, ¿qué más puede responder? Bueno, hay 19 presidentes de clubes. O en todo caso, administradores también, ¿no? De repente la gente es cienciano, ¿no? Alguien que esté en contra. Ya te dije, Melgar, cienciano, Alianza, Cusco FC. Ya. Muy pronto, Grau de Piura también, que está buscando una reunión con el consorcio urgente. Cusco, cienciano. Cienciano también, claro. A ver, llámate a Ludeña. Alguien tiene que caer de ahí para hablar con ellos, a ver qué van a hacer. Sí, jalón de orejas para los directivos también, de que hablan poco de este tema. Y luego cuando explote la bomba. Exacto, ahí van a llorar. Van a parecer lágrimas. No, yo creo que me van a firmar con el consorcio. No les queda otra. Pero cómo le, a ver, en la cabeza de Lozano, ¿cómo le sacan la vuelta a la cláusula? No, porque acá no me mencionas FIFA, no me mencionas Infantino, no, Paz Mazamora, no. Esto es un tema netamente aquí en Perú. Contrato peruano. Contrato peruano, poder judicial, leyes peruanas. Jurisdicción peruana. Por eso. Tribunales peruanos. En la cabeza de Lozano, ¿cómo le sacas la vuelta a esto? ¿Cómo evitas que los clubes paguen una penalidad millonaria o que quiebren económicamente y que tengan que liquidarse si es que incumplen con esto? Este tipo no se ha asesorado bien. No sé, que lo llame a Johnny Valdobino o alguien para que los ayuden. De que había esta cláusula dentro de los contratos. O sea, ¿el tipo se ha asesorado de eso? Pero eso es lo que pretende desde hace bastante rato y le vende a la gente la idea del nuevo canal. Yo lo escuché a Berto Bengolea, que este tema creo que sabe, ¿no? Dijo que la cláusula de preferencia para Lozano era un saludo a la bandera. O sea, se zurra en los contratos. Se zurra, se zurra, ¿no? O sea, termina el contrato y ahí murió. Ya no está en la municipalidad, por si acaso. Ya no hay cláusula de preferencia. ¿Por qué lo dice? Una vez que termine el contrato. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Claro. Él tiene su propia interpretación. Así es, entonces que la federación asuma la cantidad millonaria que va a generar esto. Claro, claro. Por eso, nadie se presentó a la licitación. Con 11.90 ofreció otra cosa, que después lo hayan convencido, enamorado, para que... ¿Cuánto va a poner? No, o sea, fue un fracaso lo de Chile. Fue un fracaso total. Nada. Pero tú pusieron en el segundo párrafo que había una empresa 11.90 de que cumplía y que parecía ser la ganadora. Por eso, el primer sobre era 11.90. Pero en el segundo sobre se dieron cuenta que ofrecían otra cosa. Oye, yo estoy pidiendo papas. Y esto ofrecían camote, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 11.90... ¿No estábamos ofreciendo plata por los derechos? Porque 11.90 normalmente es una empresa que terceriza el derecho. Claro, claro, claro. Va a tratar de vender los derechos a otra empresa. No tiene operador para el empresa. No tiene operador. O sea, tendría que pagarle a Movistar o DirecTV o a Claro para transmitir. O decirle a Claro, oye, tengo el paquete de fútbol peruero completo. A ver, ¿a qué equipos tienes? ¿La U tienes? No. ¿Alianza? Tampoco. ¿Melgar? ¿Pero qué importa? Cienciano. Igual es buenazo. Nada, nada más ya. Pasa, pasa, pasa para la siguiente pregunta. Bueno. La verdad es que... ¿Ah, sí? Bueno. Avistosos Internacionales mañana juega Brasil. Sí, bueno. Contra la selección de Grana. Vergoña, ¿no? Vergoña. Jugar, jogar contra ese Chimi. Vergoña. Vergoña. Que han respaldado también a... ¿Quién quiere que juegue? A Vinicius, ¿no? Han respaldado a Vinicius. ¿O quién estamos? A ver, tenemos una comunicación. Sergio Lueña. ¿Ok? El administrador de Cienciano del Cusco para hablar de este tema preocupante, ¿no? Sobre todo con el presidente de Los Ángeles, con el secretario general, cuando se incendia la casa, nadie da la cara. No, yo te digo que Lueña se ha preocupado. Pero por supuesto, en septiembre, este mes tienen que presentar el presupuesto en la primera ventana de licencias. Adelante. Ahora sí. Ahora sí. Señor Lueña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo. Un gusto saludarte y saludos para todos los que están... Muchas gracias. Por su voz, lo escucho preocupado. Bueno. A ver. Creo... Para hablar un poco sobre lo que está pasando en estos momentos referente a los derechos de televisión. Sí, a ver. Eso es... En estos momentos, nosotros, como club cienciano, club que intenta siempre estar dentro de lo formal, de lo ordenado, de que trabajamos mucho en la marca, trabajamos mucho en respetar los contratos. Claro. Nos encontramos en una posición muy compleja. Ya. Porque por un lado, por un lado tenemos la noticia. Sí. Que todavía no es... No las... A nosotros como club no nos han dado a conocer. No a nada oficial. Ni las condiciones. Nada oficial. Ni las condiciones. Ni quien respalda. Nada, o sea, ustedes no tienen ni idea cuánto les van a pagar, cuál va a ser el tratamiento jurídico que le van a dar a la cláusula preferente. Porque no saben la posición de la Federación Perú del Fútbol que se ha mandado a mudar a Estados Unidos. Exactamente. Y no solo eso, ¿no? Si no vamos a hablar primero de la... Digamos, de este... De este... Esto que se escucha que existe una empresa que van a anunciar muy pronto, ¿no? Sí. No nos han dado informe, a pesar de que hemos mandado escritos... Claro. De qué pasó con el proceso de licitación... ¿Quién es el ganador, no? ¿Quién es el ganador de esa licitación, no? ¿O es desierta? Exactamente. Porque lo que nosotros entendemos es que quedó desierta. ¿Qué empresa ha ganado? Nos han dicho que existe una empresa, 1190, que nosotros no la conocemos en el Perú, porque hasta donde tengo entendido no ha trabajado con ninguna institución deportiva. Pero que no ha sido designada ganadora hasta ahora. No ha sido designada ganadora, ¿no? Exactamente. ¿Le hicieron gran propaganda en un comunicado al día siguiente, pero nada más? Eso, por un lado. Por otro lado, ¿quién respalda financieramente? Porque nos acaban de comentar que pretende hacer una licitación con una empresa por 12 años. 12 años, sí, eso es lo que hicieron. Y la garantía era por un año. Y que solo se garantizaba el primer año. Por un año, sí. Nosotros como institución nos preguntamos, ¿esto nos da seguridad? No. Definitivamente no. Como abogado le digo que no. Estamos agregando el futuro. Y los mismos nos dicen los abogados. Lógico. Lógico. Coordinamos y tenemos opiniones de estudios, del abogado del club. Y todos en consenso nos preguntamos, decimos, ¿no estamos jugando el futuro del fútbol profesional, el futuro del fútbol peruano? Sí. El futuro de instituciones, en el caso de Cienciano, que tiene más de 120 años, ¿no? Sí. Y decimos, ¿merecemos este trato? ¿Merecemos siquiera conocer qué empresa es? ¿Cómo se va a financiar? Claro. ¿Cómo va a monetizar los ingresos? ¿Qué garantía nos da? Si va a tercerizar o no. ¿No? Si lo va a tercerizar. ¿Con quién? ¿Con qué operador? Exacto. Entonces. ¿Y usted ha tratado de comunicarse con los sanos antes de que vaya a Estados Unidos o imposible? Lo que sucede es que existe una comisión. Claro, claro. En la cabeza del señor Acuña. Sí. Entiendo con el señor Raffo. Sí. Con Cantolao. Pero con Raffo se podría hablar, ¿no? Con Vao. ¿No? Con Raffo se podría hablar, ¿no? A ver qué dice Raffo. O sea, claro. Entonces, ¿qué te dicen? Si existe un postor que ha hecho una propuesta con un 20% más, ¿no? Ya. Pero eso es el tema comercial, ¿no? Claro. Lo que nos preocupa, vuelvo a decir, seguridad. Seguridad. ¿Cuánto van a cobrar ustedes efectivamente una vez que tengan que pagar el impuesto a la reta, que tengan que pagar los impuestos que hay que pagar? ¿Cuánto va a caer neto, no? Porque a eso, creo yo, hay que restarle también la cláusula de penalidad, ¿no? Con lo cual ya quedarían monedas a robar, ¿no? Claro. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado, que ahí viene la parte que entramos ya como institución. Sí. Tenemos un contrato firmado. Exitosa. Con una empresa que ha cumplido desde que nosotros estamos en Cilciano. Religiosamente. Todos los meses, religiosamente, con incrementos, a pesar de que en la pandemia hemos tenido un empate económico mundial. ¿Ustedes le reconocen a la empresa sobre todo este esfuerzo de la pandemia, no? Es que es lo real, ¿no? Claro. Es lo tangible. Fácilmente podría decir, no, en pandemia no hay fútbol, no hay plata, ¿no? No, a pesar de que en los contratos, tú entenderás que estas empresas que son muy grandes, se cuidan en todos los aspectos. Y existe un caso fortuito. Lógico, lógico. Un tipo de cambio, ¿no? Encontrar de alguna manera de ponerle, de ponerle, ponerle al congelador, ¿no es cierto? Pero. Entonces, vamos a ponernos en un escenario, digamos, neutral como Cilciano, que es lo que dice el contrato, que si nosotros no respetamos una cláusula de preferencia, vamos a tener una. Van a tener gran. Finalidades. Millonaria. Que definitivamente desaparecen, ¿no? Claro, claro. Los ingresos y no se podrían cumplir. Ya no, pues. Y entonces uno va más allá y dice, ¿nosotros somos los responsables de esto? Definitivamente no, porque la federación es la que avala esos contratos hace 10 años. La federación es la que cobra el 10% de todos nuestros ingresos del fútbol profesional todos los meses. Y de ese dinero se financian los grandes gastos de la propia federación. Lógico, lógico. Si lo gastan bien o lo gastan mal es otra cosa. Nosotros somos muy críticos en la forma de cómo se utilizan los recursos del fútbol profesional. De acuerdo, de acuerdo. Hasta que no veamos transparencia, ese es otro tema. Pero vamos al tema de la licitación. Entonces nosotros estamos en el medio de una posición, de un contrato que tenemos que respetar, que lo correcto hubiera sido que esta licitación tenga un resultado y se le entregue y se aplique la cláusula de preferencia que no sé si se va a hacer en estos próximos días, ¿no? Bueno, por la explicación que se dio a conocer de la federación, no entendían nada de la cláusula de preferencia. No entendían nada. Entonces, efectivamente, y lo que más nos preocupa en lo personal y con muchos equipos de comercio es que hoy ese directorio está en la mayoría de estudios profesional, ¿no? Entonces no entendemos si no leen sus contratos o si tienen de repente otros criterios legales. Exacto. Pero nosotros nos valemos lo formal. Si uno firma con unas empresas transnacionales del orden jurídico. Obvio. Es el primer punto, ¿no? La seguridad, ¿no? La seguridad jurídica. De una manera adecuada. Por supuesto, porque si no, como país, ¿cómo quedamos? Aparte, ¿qué pasa si le va mal? Con un año de garantía, ¿cómo te cubres? Exactamente. Entonces, miran la fecha que estamos. El campeonato, ¿cuándo va a comenzar? Ya acaba en un mes. Te dice una fecha. Se acaba en pocos días. Tiene que presentar presupuesto ante licencias. Tenemos que comenzar una... Exactamente. Tienes que presentar presupuesto. Tienes que comenzar las contrataciones. No hay un número claro. No hay un panorama ordenado. Te dicen, va a haber sub-13, sub-15, ¿no? Sub-18. Pero si sin plata es imposible, pues, sin presupuesto aprobado, ¿cómo hace? Todo suena muy bien. Todo suena alito. Todo suena muy bien. Pero si es que no tenemos políticas ordenadas, no respetamos los contratos, ¿cómo avanzamos en el fútbol? Totalmente acuerdo. Pero no tienes que manejarse de una manera ordenada, ¿no? Y formal. Ya esas políticas del fútbol chicha tienen que acabar. Exactamente. Y eso es lo que se sigue manteniendo. Y aprovecho tu medio para que los... Te parece muy bien. Porque he sido el único en contestar, le digo, señor López. Que los políticos revisten sus contratos. Así es. ¿Perdón? Usted ha sido el único en contestar. Lander Aleman acá hace un año y medio dijo, vamos a ganar tres veces más. ¿Cómo no le vamos a hacer caso a ese contrato? Estaba recontroptivista. Y nos preguntaron las declaraciones de Lander y yo le digo, Lander es amigo. Y yo hubiera querido que eso sea real. Lógico. Lander también es una persona que en los años ha demostrado que trabaja por su institución de una manera formal. Ahí sí era la manera de sacarle la vuelta a la cláusula de penalidad porque te aumentaban y ya automáticamente te ibas a firmar con el otro. Bueno, si es que... Volvemos a lo mismo, ¿no? Pero aún así, ¿no? Hay que sentarse una mesa. Claro. Una mesa entre instituciones, federación, equipos con contratos firmados. Y en este caso el consorcio dice, o sea, tenemos esta oferta. Sentémonos, pongámonos de acuerdo. Y si no se puede, bueno, no se puede. ¿Correcto? Pero son las formas que se tienen que manejar adecuadamente. Hoy por hoy estamos en una situación súper incómoda, súper crítica. Pero ocupados. Hemos mandado como ciencial un escrito hace dos días diciéndole a la federación que nos vamos a responsabilizar solidariamente de lo que pueda suceder legalmente con estos contratos si se toman estas decisiones. Y lo hemos mandado. Ahora más tarde se la mando para que la puedan leer. Ok, perfecto. Pero acá parece que está jugando con el tiempo, lo sano, ¿no? Se va a Estados Unidos, no hay forma de conversar con él. El secretario general también. El secretario general también. Y llegan de Estados Unidos y ya se encuentran con la papa caliente. ¿No? Ya prácticamente con la decisión de los clubes en la mesa. Ante la desesperación, ¿no? Ante la preocupación, ¿no? En estos momentos se están tomando una decisión por el futuro. Los próximos 12, 15 años del fútbol peruano. Y bueno, si no tenemos tan poco interés de sentarnos con las instituciones que nutren de jugadores a la selección peruana. Si no tenemos el interés de sentarnos con las principales instituciones para explicarles cuál es el proyecto que tienen. Si no tenemos el interés de decirles, oye, nosotros vamos a afianzar si hubiera una penalidad. ¿Quién nos encierra? Así es. ¿La federación va a poner el pecho para poner la plata a la hora que salga la sentencia? El señor Lozano, el secretario general, son personas que ahorita están y de repente en 30 días ya lo están. El problema se lo van a quedar las instituciones. Exactamente, exactamente, le van a dejar unas bombas ahí, pero terribles. Y de repente con penalidades por tomar un acuerdo que no es el adecuado, ¿quién lo va a tener que pagar? ¿Quién lo va a tener que pagar? ¿Quién lo va a tener que pagar? Automáticamente, incumplimiento del contrato, te perjudicas económicamente, presentas tu demanda por daños y prejuicios. Listo. Entonces hay que hacer un llamado, ¿no? Creo que sí. A revisar nuevamente esto y que sean responsables los señores. Y si no lo pueden hacer, bueno, pues que busquen y dedicarse a otra cosa. Así es, así es. Pero esto es una vergüenza. Parece un capricho. Transcendental para el juego profesional. Lamento mucho tener que llegar a este tipo de... Sí, yo me imagino. ...que es la posición del club cienciano, ¿no? O sea, velarlo, respetar los contratos. Cero transparencia, cero transparencia. No quieren dar cifras, no quieren dar nada. Se van a Estados Unidos, los clubes no saben qué van a hacer. O sea, en este momento, la sensación de los clubes es de una preocupación terrible. Exactamente. Esa es nuestra posición. Sería bueno que converses con otros dirigentes a ver qué piensan. Pero no contestan. Ah, bueno. No contestan. Pero, Sergio, Oscar, te saluda. Hemos estado llamando acá. ¿No ha podido conversar con alguno de los integrantes de la comisión que firmaron el acta, la señora Mandriotti, el señor Bao, Raffo, no sé? Esos son parte de la comisión. Pero por eso ellos tienen que transparentar e informar, porque son clubes. No, yo no soy miembro, yo no soy presidente. ¿O no contestan al teléfono, Sergio? Vuelvo a decir esto. Lo que te van a comentar es lo mismo. Oye, existe una empresa que va a aumentar los ingresos, pero vamos... Ustedes tranquilos, ustedes tranquilos. ¿A quién le va a decir? Ustedes tranquilos. Y viene la pregunta. ¿Y la cláusula? ¿Qué vamos a hacer cuando nos penalicen? Sí. No te preocupes. Claro, claro, claro. No, 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 los ayudaremos con los abogados. De repente nos dirán. Mira esa respuesta. Es probable que le digan así porque le toman a la ligera esto, ¿no? Terrible. Es una locura. Terrible. Bueno. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Listo, gracias. No, cuando busquen. Ok, muchas gracias por la aclaración. El único que contestó. No, perfecto. Ok. Y coincide con todo lo que hemos contado acá, ¿no? Vamos con Dexabrón al ritmo de Bartola. Pero primero la cum. Que se vaya, que se vaya. No me refiero a... Que no regrese más. Me refiero a los síntomas del refrío y la gripe. Y es que con Dexabrón, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tos y la molestad general se van al toque. Ya sabes, pie de Dexabrón en tu farmacia más cercana. Y es que los síntomas del refrío desaparezcan. Gracias a Dexabrón, un producto de laboratorio, famoséuticos Marcos, confianza de siempre. Listo. Son las cuatro de la tarde en punto. ¿Nos vamos ya? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Hoy día nos vamos a Erick y Gonzalo o todavía lo estás pensando? Vamos, ya. Hay que negociar, señor. La gente se está pidiendo a gritos, ¿ah? A Gimbostini, ¿ah? Por si a Caperudia entrena en el San Antonio College, ¿ah? No hace reconocimiento de estadio. Todo es en el San Antonio College y a las cuatro habla Reynoso. Listo, nos vamos. Chao, chao. Por Zoom. En Exitosa hemos presentado Exitosa Deportes, el programa que hace vibrar a la hinchada. Exitosa Deportes, con Gonzalo Núñez. Llegó gracias a Penetro, para los que dejan todo en la cancha. Exitosa PE Síguenos en Instagram Comparte fotos y videos La noticia contada en imágenes En Instagram Somos Exitosa PE Y en toda nuestra patria, siempre contigo, la señal de Exitosa ¡Mi Perú! ¡Adelante! ¡Mi Perú! ¡Adelante! ¡Mi Perú! ¡Adelante! ¡Mi Perú! ¡Adelante! Que no existan diferencias de costumbres o color Somos una sola raza, somos una sola voz No perdamos más tiempo, este es el momento Unámonos con fuerza al luchar por el Perú Porque Perú es un sentimiento que va por dentro y lo va sintiendo En el fondo del corazón ¡Mi Perú! ¡Adelante! ¡Mi Perú! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Mi Perú! Recibe la primavera de la mejor manera Invierte en un terrero en preventa de 182 metros cuadrados Rodeado de extensas áreas verdes y una laguna artificial Por tan solo 48.209 soles al condado Llámanos ahora al 923-711-883 923-711-883 Y aprovecha esta promoción Estamos ubicados en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur A 10 minutos del Boulevard de Asia En el distrito de Cerro Azul Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones Véase en nuestra página de Facebook Residencial Los Ángeles Oficial Visita nuestro sitio web www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina Las noticias que otros diarios ocultan Exitosa las publica Su amplio tiraje asegura una importante lectoría Que lo hace un diario de referencia Con más información, columnas de opinión, entretenimiento Salva una olla, cumple un año Y exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan Unimos fuerzas y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados Gracias a sus aliados, exitosa entregó más de doscientas toneladas de alimentos a doscientas cuarenta ollas comunes Que la lección de resistencia y solidaridad Sigan recibiendo tu apoyo Salva una olla en exitosa Hoy todo el Perú nos escucha A través de sus sesenta y cinco filiales En Arequipa La Ciudad Blanca Tierra del Carnaval Arequipeño Y el Huititi El Chupe de Camarones Y el Rocoto Relleno Síguenos en los ciento cuatro punto nueve de la FM Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos Exitosa Perú Atención Y andamos por la calle Ya es oficial Estoy en Radio La Calle noventa y seis punto uno Que te vas a equivocar Radio La Calle En Lima noventa y seis punto uno Radio La Calle noventa y seis punto uno Reino Radio La Calle noventa y seis punto uno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En vivo desde el cercado de Lima con nuestra compañera Jacqueline Mesa. Digo Jacqueline, buenas tardes. La conferencia de la Asamblea General de la ONU. Ahora, precisar que sobre el ex titular de Transportes y Comunicaciones pesa un pedido de impedimento de salida, ya que el Poder Judicial evaluará este miércoles este pedido de 36 meses en contra del ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Un impedimento de salida que se da porque indican que la tesis del Ministerio Público esclarece que el ministro que en ese tiempo ocupaba la cartera de vivienda sería el presunto operador de una organización criminal encabezada por el presidente de la República, Pedro Castillo. Ahora, también precisar que el abogado de Geiner Alvarado ha justificado el día de hoy que el ex ministro trabaja ya en una constructora beneficiada por un decreto de urgencia, ya que esto se da a raíz de darle un arraigo laboral para evaluar también este pedido de impedimento de salida. Entonces, vamos a continuar nosotros en la expectativa aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno, Mariana. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Informó ya que la inmensa para exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la AFM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Y la congresista Vivian Olivos indicó que aceptar cargos sin cumplir el perfil es un delito. Por ello, informó que ha pedido a la Fiscalía que se inicie una investigación por delito de aceptación ilegal de cargo en contra de la señora María Tarazona Albino. Y en otras noticias, ante el cambio del uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados, la Defensoría del Pueblo indicó que es importante que la actualización de las medidas dispuestas en el estado de emergencia nacional por el COVID-19 sean correctamente comunicadas y se promueva la tolerancia por la elección de cada persona de las medidas que son facultativas. El congresista Juan Carlos Mori saludó el anuncio del Ministerio de Salud sobre la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el retiro progresivo del carné de vacunación. Sin embargo, indicó que es importante cerrar las brechas en el proceso de vacunación contra la COVID-19 al interior del país. En el ámbito regional estamos conectados hasta Ayacucho con nuestro compañero Leonardo Ripas. Contigo Leonardo, te escuchamos. Muy buenas tardes y gracias por el paseo de información en vivo desde Ayacucho. Esta tarde, más de un centenar de motociclistas llegó hasta las afueras de la Municipalidad Provincial de Huamanga para exigir al alcalde Yuri Gutiérrez que derogue la ordenanza municipal número 029-2018 que restringe su labor de transporte de pasajeros. A bordo de sus vehículos y provistos de carteles y altavoces, estos conductores indicaron que dicha ordenanza es anticonstitucional, ya que no les deja ganarse el sustento por medio de una actividad que consideran normal, por lo que las autoridades dijeron están vulnerando sus derechos. En tal sentido, también deslindaron esta actividad del aumento de los actos delictivos a bordo de estos vehículos, haciendo hincapié en que ellos apoyarán a las autoridades en capturar a algunos sujetos que cometen delitos bajo esta modalidad mismos a quienes ya tendrían identificados. Seguiremos trabajando, compañeros, de una manera ordenada y continuaremos también nosotros mismos a tratar de capturar a esas personas que son de mal vivir y que se meten en ese tipo de trabajo. Estamos identificando que hemos capturado más o menos a siete personas en este año y el año pasado y ahora tenemos a uno, ya tenemos cámaras, quiénes son esas personas que están dirigiendo y que lo vamos a capturar y vamos a hacer justicia social para que no van a quedar mal a este tipo de trabajo. Finalmente, señalaron que continuarán con estas medidas, movilizándose por varios puntos de la ciudad, exigiendo que se detenga este supuesto abuso por parte de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Informó Leonardo Ripasquequezana para Exitosa en Ayacucho en los 97.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz. 4 de la tarde con 11 minutos, tú estás en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. A continuación, los exitosos del humor.